Yo no sé si, si, recuérdeme por favor, porque yo creo que lo he hablado con otras personas, pero no sé si ustedes han escuchado sobre unos chicos que crearon una tienda digital aquí en Panamá. Yo les comenté eso. A ver, no, ok, bien, entonces, si Zoe dice que no es porque no lo he dicho en público, no se los he comentado porque ella se acuerda de todo. Así que bueno, se los voy a compartir esta experiencia, fíjense. Aquí en marzo, que comenzó a cerrar los negocios, comenzó lo de la pandemia, a mediados de junio, en unas torres cerca de donde yo vivo, unos edificios cerca donde yo vivo, unos jóvenes viviendo en una torre de 34 pisos, se dieron a la tarea de, ah, tienen muchos amigos y familiares con negocios, y se dieron cuenta que, bueno, la situación estaba bastante mal para ellos, ¿sí? Porque sus negocios cerrados, las tiendas cerradas, y sus vecinos, pues es un edificio con una comunidad muy unida. Claro, todos bajan al área social, todos se conocen, o sea, han crecido ahí. Así que estos chicos de no más de 30 años, ambos, entre hermanos y primos, crearon, crearon una plataforma como un marketplace, ¿sí? Un marketplace. Y dice, ¿por qué yo les comento esto? Porque fíjense que cuando yo supe de esto y los llegué a conocer, y dije, guau, uno no valora lo que tiene, es como cuando uno dice, era feliz y no lo sabía. Bueno, estos chicos crearon un marketplace comunitario, les digo comunitario porque ellos empezaron, ¿sabe qué? Haciendo toques de puerta en sus torres, porque no se podían salir para ningún otro lado, no podían salir a ningún otro lado. Entonces ellos empezaron a visitar a sus vecinos, y claro, había la confianza de abrirle la puerta, porque son los muchachos del edificio. Empezaron puerta, guarda, hola, vecino, ¿cómo estás? Mira, nosotros estamos en vista de la situación que estamos viviendo. Nos hemos dado la tarea de crear una, una, un marketplace para que ustedes se puedan ayudar, porque sabemos que algunos tienen sus negocios cerrados, otros son empleados y no están trabajando, entonces no están generando ingresos. Nosotros tenemos aquí una tienda virtual, donde ustedes pueden colocar aquí todo lo que ustedes quieran vender, a ver, revisen en su casa que no están usando, a esos juguetes de los muchachos que están en buen uso y ya no usan, colóquenlo aquí, véndanlo así sea dólar. Señora, que usted que tiene ahí un poco de vajilla que no usa y que no, póngala aquí, ustedes que tienen ropa, colóquenlo aquí, o sea, empezaron a ir apartamento por apartamento ofreciendo que ellos vendan. Y la gente empezó, bueno, ajá, pero ¿y cuánto hay que pagar? Bueno, ahorita nada. Ahorita lo que estamos ayudándolos, queremos ayudarlos y queremos, ay, pero ¿quiénes nos van a ver? Bueno, todos los vecinos, todos los vecinos son los que lo van a ver, es una torre de 34 pisos, todos los vecinos, y en cada torre hay 6 apartamentos, perdón, en cada piso hay 6 apartamentos, saquen las cuentas, 34 en cada torre, en cada piso 6 apartamentos, hay otros con 8. Entonces, ay, pero ¿quiénes nos van a ver para que nos compren estos? Los vecinos. Ah, pero entonces, ¿la chaqueta que yo uso la va a tener el vecino del piso 8? Ah, bueno, sí, si él la necesita, sí, si está en buen estado, sí, es para que se lo venda entre ustedes, es una manera de ayudarlos. Y así empezaron, así empezaron, claro, los conocían, había la confianza, bueno, y es gratis, no estoy perdiendo nada, bueno, si entre mi vecino del piso 8 se le vendo la chaqueta y él no me paga, voy y le toco la puerta, oye, mira, no me pagaste, o voy a ir a buscar la chaqueta, voy, veo yo misma la chaqueta, cómo es, o sea, ellos empezaron a crear esta comunidad. Ya han pasado más de 6 meses, ya van a cumplir un año. ¿Qué creen ustedes que pasó con estos chicos? Pueden abrir su micrófono, quien quiera participar. No todos a la vez, por favor, no todos a la vez, uno por uno, ¿qué creen que pasó? Pues tuvo que ser que se les creció el negocio y no se dieron cuenta. Ajá, ese es uno, ¿qué más? Gabriel iba a decir algo, vi que abrió su micrófono. No, 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 me quedé pensando, me quedé, abrí el micrófono, pero me quedé pensando las posibilidades y creo que hubo una respuesta más interesante ahí. Saludo a todos. Carlos, ay, Gabrielito, Gabrielito. Carlos, tienes el audio cerrado. No se te escucha, Carlito. ¿Ahora? Nada, amigo. Nada, no se le escucha a Carlos. A ver, Beatriz. No, pues me imagino que crecieron, que ya no eran en el edificio, sino que se fueron a más, porque la voz solamente se regaría y serviría para muchísimos otros, ¿no? Ah, interesante, caliente. A ver, ¿Carlos vas a seguir para ya decir? Bueno, ¿aló? Ajá, ahora sí, perfecto. Ok. No, yo me imagino que ellos actuaron por una necesidad, por la situación que estaban, y después se dieron cuenta que tenían un negocio entre manos, pues. O sea, el potencial de su comunidad. Sí. Ahora bien, se le quedó pegado ahí a Carlos. Ahora bien, ¿cuál fue el objetivo de estos jóvenes al comienzo? Cuando yo les comentaba, ¿cuál fue el objetivo de ellos al comienzo? ¿Cuál fue? El de ayudarse entre los vecinos. Correcto. De construir la comunidad. Excelente, de ayudar, exacto, de ayudar a su comunidad que ya estaba, que la estaban construyendo en su plataforma, la estaban trayendo a su plataforma, pero la comunidad ya estaba, y ellos la estaban trayendo a su plataforma nueva. ¿Les costó plata? Sí. ¿Son empresarios? Sí. Pero su negocio estaba encerrado. ¿Invirtieron en esa plataforma? Sí. ¿Cuánto les pudo haber costado hacer un Marketplace? A ver, entre aprender, pagar cursos y hacer el Marketplace. ¿Cuánto creen ustedes que les pudo haber costado? Los escucho y los leo. 50 mil dólares. Eran varios ellos. Chirly muy bajo, Gabriel muy alto. Eran tres, dos hermanos y un primo. Son tres, son, porque están vivos y están bien. Ni idea, dice Silvia. No, no, mucho. Invirtieron, ¿no? 100 dólares muy bajo. No, muy bajo. Plataforma propia, Chirly. Plataforma propia. Plataforma propia son 15 mil, 20 mil dólares de base. Chirly dice mil dólares. Bueno, ellos hicieron, esta plataforma la tuvieron, ajá, mucho más de mil, sí. Pagaron como barato, como barato, porque tienen a familias que trabajan también la programación, les salen 6 mil dólares. Ok, como barata. Eso tiene todo, está muy buena. Este, y les costó 6 mil dólares. Ok. Ahora bien, ellos dijeron, bueno, vamos a invertir en esto para ayudar a nuestra comunidad, para ayudar a nuestros vecinos, los que nos han visto crecer, los que están, los que son, incluso en el edificio viven profesoras de ellos. Sí, entonces, vamos, vamos a ayudarlos a que ellos tengan otra entrada y con cosas que tengan en casa. Y el otro, el hermano más pequeño, uno de ellos que tiene 16 años, era el fotógrafo. Sí, se fue con una buena cámara, este, hacía fondos bien bonitos y les tomaba las fotos y empezaron así, a tomar fotos a los, a los productos que iban a poner 20 y los empezaron a subir y a subir. Y eso, y solo en su edificio, solo en su edificio era ese trabajo. Todos los días visitaban, todos los días ofrecían, y bueno, vamos a ayudar a los muchachos. Y la gente decía, bueno, vamos a ayudar a los muchachos, que los muchachos nos están ayudando a nosotros. Y nosotros estamos teniendo plata entre los mismos vecinos. Eso era comiquísimo porque ellos son amigos de mis hijas, que son jóvenes. Este, uno tiene 28, el otro tiene 30, el otro tiene 16, se conocen, ¿no? Entonces, exacto, chile. Entonces, ellos cuando se reunían en el área social y se reían porque decían, mira, la patineta, esa era de mí, echaban los cuentos. ¿Tú sabes cuánto, cómo me compró mi papá esa patineta y las caídas que me eché con la patineta? Ahora la tiene un muchachito, pero bueno, le salían dos dólares. O sea, vendían las cosas usadas, pues muy, muy económicas, pero se ayudaban, pues se fueron ayudando. Bueno, hoy en día ya han pasado, no han llegado al año, no han llegado al año. Y para hacerles el cuento corto, pero que yo dije, wow, primero yo no he invertido 6 mil dólares en la unidad de YTC, primero. Pero sí tenemos algo en común, que es ayudar, ayudar a quienes, ayudar a nuestra comunidad, ayudar a nuestros miembros business. Me disculpan si escuchan ruido. Este, tengo una pequeña mascota aquí, no sé si la escuchan. Este, así que ellos, los miembros business, sí, sí, pero ese no puede opinar. Este, los miembros business que tienen, es grandota, mi amor, sí, después se las muestro. Los miembros business son los que ellos empezaron a ayudar porque son familiares de ellos, son amigos, son primos y son vecinos, que ellos se entristecieron mucho de ver cómo iban cerrando sus negocios de ellos mismos con tanto esfuerzo. Los negocios cerrados dijeron, bueno, la parte digital es lo que dan, nosotros sabemos manejar redes, nosotros sabemos, podemos crear una plataforma y si no sabemos, la mandamos a crear. Así que vamos, vamos a hacerlo. Bueno, y se dieron a la tarea de crear entonces esta plataforma, esta tienda virtual, esta tienda virtual. Bueno, han ayudado a muchas personas hoy en día, ya no han llegado al año y ¿saben cuántos miembros tienen en su, en su plataforma? A ver, díganme ustedes, estamos, fue junio, llevan nueve meses. Llevan nueve meses. ¿Cuánto creen ustedes que tienen 100 personas? ¿Ok? A ver, 500 personas. ¿Ok? A ver, a ver, ¿qué más? 300. No llegan a millones. Mil, dos mil. Se empezaba a poner caliente. Tienen 3.700 miembros registrados en su comunidad, en su plataforma. Y empezaron con los vecinos. ¿Sí? Hoy en día, esos chicos, pues, tienen gente, miren lo que siempre Chie dice, bueno, poner, poner chicos a que den los anuncios gratis, pues, ellos empezaron a hacer el edificio gratis. Y dirán, ay, los vecinos le decían, chicos, pero ¿ustedes qué van a ganar? Porque ustedes vienen y toman las fotos y nos ayudan que entre vecinos nos compremos y vendamos las cosas. Pero ¿ustedes qué van a ganar? No, ahorita, ahorita no se preocupen que ahorita estamos enfocados en ayudarles. Por lo menos tenemos ahorros para sostenernos. Imagínense. ¿Cuánto creen ustedes que ahora ellos cobran mensualmente porque te vean ahí las 3.700 personas que día a día crecen más? ¿Cuánto creen que ahora esos vecinos que sí vendieron y que recomendaron a otras personas, ¿cuánto creen ustedes ahora que ellos cobran por estar en la comunidad, en esa comunidad, en esa plataforma para ayudarte a vender tus productos nuevos y usados? ¿Cuánto creen ustedes que cobran? ¿Cobran mensualidad? Por lo menos unos 10 dólares por persona mensual. No. Tampoco, Shirley, tampoco 20. Sí, Silvia. Exactamente, 50 dólares mensual. En dólares, en dólares, 50 dólares mensual. Claro, ellos ahora se manejan con redes sociales, tienen una comunidad de muchos seguidores, o sea, empezaron a moverse en ahora y a trabajar toda una comunidad. ¿Y saben qué? Ya están empezando a vender. Adivinen qué están empezando a vender ahora dentro de su plataforma, dentro de su, sí, su aplicación. No, chico, nada de eso. Comida, no, ahí venden de todo, Shirley, venden comida. Mira, por cierto, que mis hijas me trajeron, porque ellas están ahí, y mis hijas me trajeron unas empanadas de un rico, de una señora que vive en ese mismo edificio, que decía, yo no tengo nada que vender, pero ¿qué sabe hacer usted? No, yo sé hacer postre, bueno, acá postre, hice hacer empanadas, ella es colombiana, por cierto, bueno, la empanada. Bueno, vende ahí comida, vende las empanadas, yo le compré. A ver. Ajá, Beatriz, ahora están vendiendo publicidad, ahora venden banners, ahora venden los cuadritos, ahora, ¿y saben cuánto está costando los banners? Porque están empezando ahora con los negocios, ahora ellos se están yendo ya a los negocios, porque aquí ya abrieron, aquí ya está abierta, aquí hubo, bueno, muchos cerraron, pero ya empezaron a abrir, solo que hay toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, para que no hayan bares, discotecas, nada de eso abierto. Las playas las están cerrando ahora por lo de la Semana Santa, pero ya los comercios están abiertos. Entonces empezaron ahora a irse a, desde hace un, sí, creo que desde que empezaron a abrir ahora a principios de marzo, que fue el 6 de marzo que empezaba a abrir todo el comercio, empezaron a trabajar con los comercios. Y le están mostrando la comunidad que tienen, que crearon en pandemia y que ya están teniendo resultados. Entonces, ¿ustedes creen que a los empresarios les interesa llegar a esa comunidad que sus muchachos crearon? ¿Será que les interesa? Exacto, claro que les interesa. ¿Ven? Y ven, ven el, el feedback, ven la, ¿cómo se dice eso, Shirley? Este, el, las, no, no transacciones, la, sí, pero ven como que la, cuando tú en las redes sociales preguntas y te responden rápido, ven la comunicación que hay, ¿cómo se dice la, 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 la? Bueno, que hay interrelación entre, entre toda esa comunidad, interacción, esa palabra, Beatriz, hay interacción en esa comunidad, entonces al, al empresario le interesa. Entonces están empezando a vender los banners. ¿Cuánto creen ustedes que están vendiendo los banners y los venden por pagos mensuales? ¿Cuánto creen ustedes que cobran por los pagos mensuales por los banners? No importa, hija. ¿Cuánto creen? Sí, sí. ¿Ah? Sí. No, 10 dólares, no. Lo, eh, en Estados, a ver, dicen Estados Unidos por 15 minutos 25 dólares, wow. Bueno, ellos los venden en 15 dólares, entre 15 y 20 dólares, ¿sí? Mensual. Pero, ¿saben qué? Ellos les han dado a sus negocios, porque ellos, pues, tienen negocios, su familia tiene negocios, han colocado los banners, por supuesto, ahí para que los empresarios vean cómo se va a ver el banner. Entonces han colocado el banner gratis, banner gratis. Y ahora nos están empezando a vender entre 15 y 20 dólares mensuales. Bien, ahora me voy a lo nuestro. ¿Será que nosotros tenemos lo mismo que ellos tienen? A ver, ¿nosotros tenemos lo mismo que ellos tienen? Exacto, mejor, más potente, más comunidad, una mejor plataforma. La experiencia, la tecnología, la nuestra, es mucho mejor. Los años, el nombre de la COP es una cooperativa. ¿Qué más tenemos nosotros? O sea, yo digo, oye, lo que tengo en mis manos y no lo valoro, y pues esto se lo hicieron con uñas y dientes. Voy a consultarle ahora a mi hija, porque se la pedí, y no me ha respondido, pero quería mostrárselas acá. Los digitales, el auxilio y la vida productiva, correcto. Ven, entonces nosotros, y no solo, ellos tienen una. ¿Cuántas plataformas digitales tenemos nosotros? Ellos tienen una. Ellos tienen un marketplace y ya. Nosotros tenemos ahí para casa de cambio y nosotros tenemos un directorio de la comunidad. Tenemos las páginas blancas. Y en las tres plataformas, vendemos los banners. En las tres plataformas podemos capitalizar. Entonces, wow, ahí es donde yo dije, no, esto yo lo tengo que compartir. Se lo compartí, creo que la vez pasada a Olga y no sé a quién más le compartí esto. Por eso pensé que se lo había dicho a todos. Pero si ellos lo hicieron en tan poco tiempo, oye, yo no les estoy diciendo que vamos a hacernos un dineral en los próximos tres meses, pero si podemos de aquí a un año nosotros decir, wow, mira cómo tengo mi marketplace, mira cómo tengo mi página blanca, mira lo que yo tengo, pero empezar desde hoy. O sea, vamos a borrar, borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar desde hoy. Hoy es el día uno y vamos a empezar a hacer todo eso. Yo no les estoy diciendo tampoco que se vayan a tocar las puertas del apartamento uno a uno. No nos hace falta. A ver, ¿qué tenemos? O sea, tenemos una ventaja con respecto a ellos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Tenemos la ventaja, ¿cuál es? Que tenemos más... La comunidad. Registrados. Exacto, tenemos la comunidad. Exacto, y tenemos los miembros ya registrados. A ver, yo tengo cocina integrada con el 10%. Excelente, Claudia. Fíjense, nosotros tenemos... Nosotros tenemos los anunciantes ya ahí. ¿Cuántos anunciantes decimos que tenemos a nivel mundial? Tenemos más de 700 mil. Pues tenemos ahí ya, vamos a ver cuántos tengo en mi ciudad. Ok, me voy al directorio. Me voy al directorio de Hielo, me voy al directorio de especializado, y veo cuántos anunciantes hay. Ya tengo el mercado, que estos muchachos fue lo más difícil, lo que más les costó. Puerta a puerta, día y noche, tomar fotos, estar mostrándoles, crear la comunidad, ya nosotros la tenemos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, a diferencia de ellos, es la acción. Es ir a la acción. Y nuestro mercado, como dice Olga, son nuestros miembros. Ahí está. Ahí está. Son, imagínense, nosotros tenemos para venderle a los miembros de nuestra comunidad, de nuestra cooperativa, de nuestra ciudad, que tienen YTC, tenemos para venderle lo que tengamos en casa. Pero también tenemos anunciantes dentro de nuestra comunidad, a los cuales les podemos vender los banners. Y por uno o por otro lado, nos está entrando dinero. Nos entra en YTC, nos entra dinero con los banners. Entonces, creo que con esta comparación, entendemos mejor lo que tenemos en nuestras manos. Con el número 5, me lo confirma, por favor, si entendemos mejor lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Perfectamente. Excelente. ¿Ustedes creen que ellos puedan vender ese negocio luego? Yo creo que para allá van. Imagínense el negocio, ¿no? Que después empiecen a decir, tengo un negocio para ti, donde tú con esta aplicación tal, vas a poder llegarle a una comunidad así. Tienes todo el know-how de cómo hacerlo. Págame una mensualidad de tanto. ¿Será que nosotros tenemos algo parecido? Imagínense. Nosotros tenemos banners ilimitados. No tenemos que pagar inicial. Seguramente ellos por vender esa franquicia, que seguramente le irán a convertir en franquicia. Van a tener que dar una inicial por esa franquicia. Nosotros no pagamos nada por una inicial. Nosotros pagamos una pequeña cuota de mantenimiento. Y que esa cuota de mantenimiento con la venta de los tres barnes la sacamos. Con el pago de tasa de servicios, por lo menos los que pagaron ya todo el año, que la mayoría que están aquí pagaron todo el año. Bueno, es solo pagar los 12 dólares. Solo pagar los 12 dólares. ¿Cuánto necesito yo vender? ¿Cuántos banners ustedes creen que yo necesito vender para pagar 12 dólares mensual? Uno. A ver. ¿Uno? ¿Se acaso uno? ¿En cuánto? Bueno, estoy desesperado. Carlos, estás desesperado y tienes que pagar la tasa de servicio. Vas y vendes ese banner en 15 dólares, pues. Para que pagues 13. 12 más la tasa, 13 y algo. Y te quedó un dólar y algo para el raspado. Te lo he depositado. Imagínate. Y Olga hace un aporte aquí muy bueno. Ella dice, no es totalmente comparable con lo nuestro. Falta la info de miembros personales, el director. O sea, nosotros aún tenemos... Es que ni siquiera nada se compara con nosotros. ¿Ustedes saben cuántos directorios nuevos yo he visto que han sacado aquí en Panamá? Directorios nuevos. Que me llegan, me llegan así. Directorios nuevos. Y cuando yo lo comparo con el nuestro, aún cuando hay gente que dice que está obsoleto, que es directorio, que no hay actualización, que no está modernizado. Nada que ver. La velocidad de nuestra plataforma es increíble. Se entra rápido a la búsqueda. No es que se quede guindando y esperando. Es rápida. Entonces, nosotros realmente es así, Olga. No se compara con nosotros. Quise hacer la comparación para que ustedes vean cómo hay personas que no saben de nosotros. Y que si supieran que se hubieran ahorrar esos 6 mil dólares y que por tan solo 330 que hubiese pagado una anualidad de la nuestra, esos muchachos estuvieran haciendo mucho más con lo nuestro. Pero bueno, lo tenemos nosotros, así que a sacarle provecho, no tenemos que ir de toque de puerta a puerta. Tenemos los clientes que hay que llamarle y decirle lo que tenemos para ellos, así como lo hicieron ellos. Estamos ayudándote a que dejas conocer más tu producto y hazlo a través del marketplace. Te estamos ayudando para que coloques tu marca en los banners, ¿sí? A ver, Olguita, claro que sí. Estamos aquí hoy entre directores de YTC y tienen los micrófonos abiertos. Pero no te escucho. Ahora, ahora sí. Hola, hola, buen día. ¿Me escuchan? Buen día en Argentina. Sí, fuerte y claro. Fuerte y claro. Bueno, cuando yo te decía que no es totalmente comparable, está buena la comparación en líneas generales, no así en temas particulares. Porque lo que yo veo como directora de la unidad de YTC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que los miembros de la comunidad en mi área, yo no tengo acceso a eso como para invitarlos a publicar en el marketplace. O sea, tengo una base de datos de X cantidad de anunciantes, que ya comencé a trabajar y muchos ya no están. Y no tengo el acceso a miembros de la comunidad. Entonces ahí hay un tema. ¿Sí? ¿Por qué no podemos tener el acceso a los miembros de la comunidad de YTC que estén hoy dentro de la cooperativa? ¿Sí? Porque... Dices un listado, que salga el listado de los miembros de la Ciudad Autónoma de Argentina. Así como salen los miembros business, que salgan los miembros individuales. ¿A eso te refieres? Claro, claro. Porque ¿de qué manera nosotros podemos invitar a los miembros de la comunidad que participen en una ciudad determinada subiendo sus productos? Yo creo que hay muchos que ni se enteran que existen un marketplace, porque no hay alguien que de manera directa los pueda contactar y explicarles. Por otro lado, yo te escuchaba muy atentamente, sí, a mí me contaste esta historia. Hoy estamos buscando dinero cash. O sea, todo el que quiere vender, quiere sacarle el dinero fiat, digamos, para poder pagar sus cosas, porque en realidad la actividad te lleva a eso, la actividad comercial te lleva a eso. El tema de YTC, por lo menos en mi experiencia personal, mucha gente no entiende el mundo de las criptomonedas, no entiende cómo monetizarlos. O sea, yo vendo algo con YTC, y bueno, ¿pero qué hago después con los YTC? Y la idea que busca en un marketplace es poder utilizar eso para resolver un tema con dinero fiat. Eso es lo que me parece que no es comparable con esta idea, porque está buena el marketplace, es una comunidad, hay intercambios, hay gente que ofrece y otros que compran, pero en cuanto a la comunidad de miembros personales, que es la que va a publicar sus cosas usadas o nuevas, lo que está buscando es hacerse dinero fiat. Y yo hoy no le puedo dar ninguna alternativa para que transforme esos YTC en dinero fiat. Ok, bueno, muy buena la participación, Olguita. Mira, en estos momentos, sobre lo que escribió Beatriz, que quiere la lista de los tenedores, bueno, eso se ha pedido, no ha habido respuesta porque no han podido hacerlo, ¿sí? Pero en cuanto a los miembros de la cooperativa, yo entré a Argentina y en las páginas blancas y aquí me salen todas las Olgas. Yo solo escribí Olgas, no coloqué el apellido. Me salen todas las Olgas. De hecho, te estoy mandando aquí un mensaje para que veas cómo le llega, ¿sí? Este cuadrito tiene 250 caracteres, yo aquí te puedo invitar a que entres al Marketplace y que vas a tener una oferta especial o que entres a revisar todo lo que tenemos en el Marketplace, le colocas el link del Marketplace, ¿sí? Vamos a colocar... Es lento, Olguita, es lento, porque si yo no tengo respuesta o ese miembro ya no existe o no... O sea, es muy frío por ahí, porque yo le puedo mandar un mail, pero si no me contesta es un dato que no me es relevante. Así como tengo de un anunciante un teléfono, aunque esté mal o que ya no exista, a mí me da la posibilidad de ir a Google y ver si existe ese negocio. Me pasó ayer con una peluquería. Yo llamé y me dijo, no sé, era mi tío, falleció. Y bueno, me quedé hablando con la que siguió la peluquería, ¿no? Pero es muy lento de esta manera, entrar uno por uno, ver si me contesta. Yo creo que esa lista está en el poder de la base de datos. Entonces nos va a resultar más ágiles para poder generar la oportunidad de poder usar el Marketplace. Yo creo que por eso no está habiendo movimiento, salvo en los lugares como en Colombia o en, no sé si hay en otro lugar, donde, porque con Shirley hablo habitualmente, que ya había una comunidad armada que continuaron a través de los 10 años. Pero en Argentina, esa comunidad, para mí es una incertidumbre. Sí, bueno, esa comunidad se está formando, esa comunidad en Argentina, voy a hablar específicamente de Argentina, habla con Darío, él está haciendo un trabajo bastante bueno. Ayer, el martes, también tuve una reunión muy interesante, donde ya se están viniendo incluso cooperativas y empresas de multinivel a trabajar y queriendo entrar al Marketplace y queriendo entrar a la cooperativa. Entonces, esto no es de la noche a la mañana, es lento, puede ser lento, si no se hace equipo con los directores va a ser un poco más lento, pero si estás empezando, si estás empezando una persona de cero, bueno, primero hay que empezar a crear la comunidad. ¿Y cómo vas a crear la comunidad? Es lento haciéndolo así, como te estoy mostrando aquí con las páginas blancas, es lento. Es lento, que si le llega o no le llega, lo mismo pasa si tienes un directorio de Hielo o de GDC, tienes que empezar a limpiar esa base de datos que se te entregan, porque muchos directores que tienen aquí a Hielo o GDC han llamado a clientes, y lo digo con experiencia propia también, he llamado a clientes que ya no están, o que ya cerraron. Entonces, yo lo que hice, pues, ¿aló? Ok, pensé que me decían algo. Entonces, nos va a pasar con cualquiera de las unidades que tengamos, porque me pasó con la de Hielo también, clientes que ya no están, clientes que me dicen que no les interesa, gente que no les está llegando el correo, pero si empezamos a invitar gente nueva y a crear comunidad, vas a fidelizar a tu comunidad, a la que empieces a traer, a que entren a estas plataformas. Entonces, claro, si no hay equipo entre directores, porque no lo trabajan entre los directores, pues el que tiene la unidad, ¿sí? Es el que tiene que hacer ese trabajo. ¿Con quién? Con los empresarios, con los vecinos, con la gente. Que mire, entre, estamos comenzando, es nueva, está empezando en Argentina, no hay nada aún, pero vamos a empezar. O sea, es un trabajo. Yo no les voy a hablar aquí con nada de mentiras ni nada de ilusiones. Les estoy diciendo la realidad, porque ahora yo también la estoy trabajando. A mí, yo se las voy a mostrar. Es que yo les voy a mostrar la de Panamá. O sea, yo no les estoy diciendo algo que lo tengo como Colombia. ¿Cómo empezó Shirley? ¿Cómo empezó Marilena? Empezaron regalando monedas. Empezaron regalando y haciendo concursos. ¿Qué hicieron ellos? Crearon una comunidad. Ah, en Colombia hay más gente que en Argentina. Bueno, pero puedo empezar con los que hayan. Todavía no hacen, Shirley. Ellos empezaron, bueno, hay un concurso. Yo recuerdo el concurso de los sombreros, el concurso del mejor traje, el concurso de quién entre, el concurso de que más ropa meta aquí en el marketplace, el concurso de que más productos venda. Y empezaron así. Y hoy en día, pues, el marketplace de referencia, para yo mostrárselo a cualquier persona, porque el de Panamá ya se lo va a mostrar cómo está. Estoy de cero también. Pero no me desanima. Al contrario, estoy como los muchachos cuando comenzaron. Estoy con mi propio negocio, sin la inversión que ellos hicieron, a crear comunidad. Los empresarios que yo he traído a la cooperativa los días lunes y que son de Panamá, los que son de Panamá, les estoy enseñando a esto. Mira, puedes buscar los clientes aquí en las páginas blancas. Puedes buscar, perdón, los miembros en las páginas blancas y ofrecerle tu promoción. El peluquero, el peluquero está colocando aquí nombres en Panamá y está mandándoles promoción. Está contento porque tiene ahora clientes nuevos y está aceptando YTC. Ese peluquero está aceptando YTC. Entonces, los que llaman que tienen YTC están contentos porque van y pagan con YTC. ¿Sí? Entonces, por algo hay que empezar. Como dice. Holguita, ¿puedo agregar algo? ¿Cómo están? Claro, claro que sí. Hoy te meto con ocasiones. Estoy en la casa. ¡Qué bueno! Bueno, entre comillas, ¿no? Porque igual me llaman como loca y estos peces, esto está muy chévere, ¿no? Sí. Miren, buenos días para todos. Gracias. Nosotros, nosotros, yo creo que una de las personas, lo que dijo Olga es verdad, ¿no? Olga. Paredes. Paredes, holguita Paredes, querida. Olga, ¿cómo estás? Que siempre he hecho casi siempre. ¿Cómo andas, Shirley? Muy bien, gracias. Acá con mucho frío. Acá con mucho frío. Pero, oye, estoy trabajando. Bueno, mira, lo que dice Olga Paredes es muy cierto, ¿sí? Y yo te manifesté, Holguita. Yo me sentí como tú, muy, muy, muy identificada. La emoción y la visión de María Elena Giraldo es la que me ha empujado a mí a tomar una decisión, porque yo también se lo había comentado a Olga Candelo. Yo no creí en esto. Yo sentía que estábamos en una, en un fake, estábamos en una estafa, estábamos en una pirámide, porque prácticamente se pintaba así cuando no lo comprendía, ¿sí? Y le soy muy sincera. Mira, yo lo he sentido porque aquí en Colombia, aquí en Bogotá, sí que nos han dado, el palo es decir, pues nos pasaron una pluma. Y todos los días sigue el proceso, ¿sí? Cuando sale el tema de la tienda, yo les voy a confesar, yo no creí el proceso. Es algo que les estaba diciendo cuando Olga estaba preguntando, ¿ustedes qué creen que pasó cuando ellos, cuando estos señores del edificio empezaron a tener más personas? Ustedes no tienen idea, caminar con María Elena a la esquina de la casa, que son como una cuadra y media aproximadamente para ir a una tienda, si María Elena se encuentra con alguien, María Elena les habla de la comunidad, les habla de la moneda. Había momentos en que yo hacía esto. ¿Por qué? Porque como no estaba totalmente convencida de lo que venía, entonces no confiaba, hasta vergüenza sentía porque decía, uy, ¿por qué habla con todo el mundo? No podemos tener una vida muy más... Ella respira YTC por todo lado. No solo inhala, sino también exhala YTC. Exacto. Es lo que yo... Es como un niño, ¿no? Yo miro y miro y miro, observo hasta que un día... Yo siento que la gente sí le copia a María Elena porque ella lo vive, ¿sí? Esta tienda le hicimos a las uñas, ¿sí? Endeudadas. Hoy en día, ayer encontré a un señor... ¿Te acuerdas, Solguita, cuando estuve en Panamá y quería comprar el dron? Sí, sí. Y nunca lo pude comprar. Sí, sí. Tengo con un dron y nunca lo pude comprar. Teniendo la plata, teniendo la tarjeta, ayer llegó un señor a la tienda a dejar una mercancía, ¿sí? A dejar unos... Yo no sé cómo se le dice plumones allá. Son estas cosas como marcadores, creo que le llaman aquí, ¿sí? Estas cosas. Y él solamente fue a dejarlas porque es el que envía, ¿sí? El chico que trabaja cargando la mercancía, la descarga en la tienda y se va. El proceso de María Elena es, se lo engancha, le dice, hola, ¿cómo estás? Tú vienes por... Ah, yo vengo de parte de fula, ¿no? De tal, para entregar esto. Entonces, le dice, ¿y tú ya te inscribiste en la cooperativa? Y el chico la quedó mirando como que... O sea, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Entonces, le dice, mira, acá tienes dos QRs que puedes escanear. ¿Tienes un teléfono, un smartphone? Sí, sacó un súper celular. Y lo primero que hace es gritar, ¡Sherley! Sí, entonces yo vengo corriendo porque estoy en el computador al fondo de la oficina. Entonces, me paro con él y me dice, encárgate de explicarle a él. Bienvenido a la cooperativa y no sé qué, no sé cuánto. Ella te va a regalar 10 monedas. Sí, y con esas 10 monedas tú puedes comprar aquí. Shirley, encárgate. Entonces, yo me encargo de, hola, ¿cómo estás? Mira, te explico de la cooperativa. Y yo ya todos los días lo hago, ¿sí? Olga Paredes dice que es algo que dice, es muy cierto, es muy lento, pero por algo tienes que empezar. No hay manera, no hay manera de que no puedas empezar, por lo menos con tus hermanos, tus familiares. Miren, yo tengo en la cooperativa ocho años. Y mi hermana ayer, o ayer, a ti ayer, dos días ya, recién se inscribió en la cooperativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le hablé sobre los viajes, le hablé sobre el crucero, le hablé sobre viajes a Brasil, porque ella habla muy bien portugués. Y me dijo, ¿y por qué tú no me has dicho eso? Yo, perdón, vengo dos años hablando de las monedas más. La única que invirtió en mi casa fue mi sobrina, la última, y mi mamá. ¿Sí? Y mi mamá me dijo, y bueno, ¿cómo va eso de la moneda? Y mi hermana me dice, mamá, yo voy a viajar y voy a necesitar unas monedas. Y mi mamá dijo, pues yo te las vendo. Si yo tengo cuánta plata. Exacto. Es que es eso, así de sencillo. Claro, claro. María Elena de alguna u otra manera empezó a hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella confía. Su mentalidad visionaria de empresarios, de empresario va más allá del evidente. Yo nunca lo pude ver hasta que nació la tienda. Yo se lo dije, Olguita Paredes. Olguita, yo no creí esto hasta que la gente empezó a vender. Ahora, hay algo que les voy a decir es que realmente nosotros tenemos una estadística de las personas que llegan a la tienda y no son compradores de YTC, no son tenedores de moneda. O sea, muchos creen que en Bogotá la comunidad, las monedas que se vendieron, todo el mundo va a comprar. Y no es así. Uno, les digo por qué. Porque cuando dicen, ay, no es 100% YTC, ya mañana vengo. Chao. ¿Sí? Y se van. Probablemente ese mismo producto lo puede comprar cerca de su casa, pero no lo compra en la cooperativa. Y no es en tu tienda. Porque es lo que le digo, bienvenido a tu tienda. Es lo que nosotros decimos en la puerta. Somos todos adiestrados a eso. Y hay una noticia espectacular para lo que acabas de decir, te dice la gente, Chiri. Pero lo voy a dejar al final. Continúa. Y esto, y esto, y esto es real. Aquí en la tienda de Bogotá son contaditos los que son con moneda YTC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tienda no vende 100% YTC. No hay un músculo financiero para soportarlo. Si María Elena tuviera ese músculo financiero para hacerlo, se los puedo garantizar. María Elena pone su alma para que la gente venga 100% YTC. Pero eso nunca fue la visión de la cooperativa. Ahora, hablando de dinero fiat. ¿Sí? Les hablabas con respecto a este señor del chico que vino a entregar la mercancía. Me dijo, yo vendo productos por internet. ¿Sí? Yo vendo drones, yo vendo esto, yo vendo todo. Y yo dije, drones. Y yo le dije, ¿y tú tienes algún producto que quieras vender y recibir moneda? Porque mira, esta moneda tú la recibes a tal precio, pero si tú la guardas, es todos los lunes crece la moneda. ¿Sí? Voy a hacer un día una capacitación de cómo es que yo hago cuando María Elena me lanza el cliente y yo ya estoy. El speech, el speech. Exactamente. Es muy, es muy, no parametrado, pero sí tengo que entender que tiene que ser tipo ascensor, porque los clientes a veces no siempre te quieren escuchar. ¿Sí? Y el que te dice, pero ¿qué me vas a regalar? También existe un speech especializado para ellos. Y ahora hay, por ejemplo, es la semana pasada, el sábado que fue el día de, nosotros le hemos bautizado como el día dorado. Luego, llegó un señor que era tenedor de monedas, histérico en algún momento, él le habló conmigo, me dice, tú eres Shirley, tú eres mi broker. Ah, mira, qué mucho gusto. Bueno, conversamos, le mostré, tengo unos televisores, llegaron unos televisores, algunos dañados, arañados, porque un proveedor los trajo así, me dijo, los estoy rematando a tal precio. Entonces, María Elena dijo, tanto por ciento YTC, tanto por ciento en efectivo, porque esto es un negocio, no podemos vender todo el cien por ciento. Entonces, este señor me dijo, mira, Shirley, yo tengo una agencia de viajes, y yo le digo, y yo tengo la necesidad de viajar. Usted tiene YTC, nosotros somos comunidad. Entonces, ¿qué hacemos? Me dijo, yo le digo, me imagino que usted tiene que tener una publicidad. No, no la tengo. Imagínate. Y más, ni siquiera yo le vendí las monedas, se las vendió un broker mío. Entonces, él llegó así a la tienda. Cuando él me dijo, ayer me escribió, me dijo, Shirley, no puedo dormir después de todo lo que tú me has dicho, porque yo le digo, tú quieres, siquiera, lo que tú dices, Olga. Nosotros hemos dado una bandera en la tienda de YTC. Si Olga Candelo quiere vender algo en la tienda de YTC, te estoy recibiendo ahorita totalmente gratis. Y yo decía, María Elena, ¿por qué todo gratis? ¿Por qué todo gratis? Es, claro, es la visión. Es la visión, porque en algún momento va a suceder lo que sucedió en el edificio de los vecinos de Olga. Va a suceder. A ver, yo ya, ellos trajeron muchos productos, muchos productos, ¿sí? De hecho, incluso al día siguiente llegaron a cobrar porque supieron que lo habíamos vendido. Entonces, ahora, ese fue el gancho. Cuando tú entregas el dinero fiat en la mano, tú le tienes que decir a la persona, listo, este dinero fiat, ¿dónde te lo pongo? Ah, pongo en mi cuenta. Ah, listo. Entonces, tú vas a pagar impuestos yo también. ¿Por qué no usas la moneda? Entonces, tú le explicas. Eso tiene un speech especializado para que puedan entenderlo, porque si no hay un proceso especial, que ya nosotros lo hemos pasado y lo hemos vivido, la gente no va a entender. Si por mí o por María Elena fuera, nosotros no recibiríamos fiat, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fiat, yo tengo que pagar registros de interacción por la plataforma, ¿sí? Entonces, el dinero fiat, o sea, yo siento y siempre supe que la moneda de YTC nunca fue creada para retornarte fiat. Si puedes recoger fiat, porque vas a tener que comercializarla a cambio de algo, que es algo esencial. Pero, yo no, yo te lo dije, Olguita Candelo, yo no quiero que me pase a mí, la cooperativa me quiere pagar, digamos que yo quiero hacer un supercurso, y Olga me dice, Shirley, mira, te pagamos mil dólares, yo no te recibo mil dólares. Yo que te dije, Olga, yo te recibo YTC. Sí. Y Olga para decir, oye, pues, ¿estás loca? ¿Por qué no quieres recibir plata? Porque yo con los mil dólares, mientras me los pasan a mi cartera, digamos, de PayPal, a Olga le cobran una plata, a mí también me la cobran. Ya no tiene los mil, ya no tiene los mil. No, 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 en YTC no solo tengo los mil. Y los tienes que declarar, y los tienes que declarar. Porque el banco me va a decir, mira, Shirley, cita toda la platita que te entró en el mes, entonces, pues, mira, de tales transacciones, toda esa platita me corresponde a mí. Así por derecha, y absolutamente sin hacer nada. Claro, es del derecho del abuso de la plataforma, pero en YTC es diferente, porque todos los días mi dinero crece. Todos los lunes mi dinero crece, y yo no puedo ir solamente a la tienda a comprar cinco cosas, o un televisor. Puedo comprar más televisores si sigo guardando la moneda, y más aún si yo la sigo usando. Sí, entonces, este chico del dron me dijo, yo tengo drones, y las puedo vender en la moneda. Le digo, tú puedes poner la moneda, incluso mitad de precio y mitad en moneda, para que sientas la realidad. O sea, hoy le pasé la voz a un chico, oye, me van a llegar drones, te lo compro, te lo compro, te lo compro, mándame la foto. El chico me mandó la foto, me dijo, listo, lo quiero. Y en cuestiones de que nos conocimos ayer a las casi cinco de la tarde, porque cerramos la tienda a las cinco. Es más, yo le cerré la puerta, porque él vendía, yo ya había cerrado la puerta, pero él me tocó, y dije, ay, ¿qué será? Entonces, abro la puerta, imagínate con quién me topé en el último segundo del minuto de la tienda. Y hoy, ya tengo vendido el dron, no lo tengo en la mano, ¿sí? Ya convencí a una persona que use la moneda, y el chico va a recibir moneda. Obviamente, no es al cien por ciento. No es al cien por ciento. Porque esto es un negocio. Tenemos que vivir de algo. Si no, ¿cómo vuelvo a comprar mercancía? Claro. Eso es lo que básicamente yo les... Claro, y es lo que hice cuando fui al peluquero. El peluquero lleva siempre atendiéndome a mí, pero esta vez fui decidida, ¿no? Ya, me está saliendo, cada vez que voy son ciento cincuenta, ciento ochenta dólares. No, 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 claro, porque me tengo que pintar el cabello, porque como verán no tengo veinticinco años, entonces me tengo que hacer mi retoque, y además me lo hago, el tratamiento. Entonces, ¿qué? Cuando voy, yo fui decidida, pero cuando él me escucha con la pasión, con la convicción, con la seguridad, eso fue lo que compró. Exactamente, exactamente, y aparte le digo, ahora, ¿cómo puedes confiar cien por ciento a mí? Y ese es mi cierre cuando le hablo sobre la moneda, y obviamente yo me paro con él y hago el registro. Y ahí quiero agregar algo, Liguita, que en el registro hay un freno que no lo hemos... Yo, como yo inscribo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que la estadística ha ido creciendo, porque yo todos los días que voy a la tienda, mínimo, 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 me inscribo diez personas, mínimo, diario. ¿Listo? Sí. Qué maravilla. Entonces, ahí hay un frenito en el enlace, porque no te dice que es un enlace, entonces, ¿qué hace la gente? Lo puentea, y cuando tú terminas el ejercicio, la gente dice, ay, no me dejó, no me dejó, no me dejó. Entonces, como no te deja, dices, no, ya listo, yo cuando llego a la casa lo hago. Entonces, ¿qué hago yo? Yo recojo teléfonos y le digo, no, tranquilo, veámonos en Zoom en la noche, yo te explico cómo es el proceso, pero yo necesito regalarte a ti las monedas. No te puedo decir, no puede ser posible que ellas nos hayamos llegado a conocer y tú no tengas esas monedas, porque yo te estoy haciendo un regalo. Estas monedas hoy cuestan 0.35 centavos de dólar, pero nosotros no sabemos si mañana más tarde esto puede costar un dólar. Entonces, si son, te estoy regalando prácticamente 10 dólares al futuro. Eso es lo que terminas tú. Entonces, yo le dejo esa miel de tal manera que él me va a tener, todo el mundo me busca, yo llego molida en la casa diciendo, ay, ¿para qué le dice que me llamaré la noche? Pero tengo que hacerlo, ¿sí? Porque, ¿qué estoy entendiendo? Que ellos sí están comprendiendo el proceso, pero hay que explicarlo. Y hay que empezar de alguna u otra manera, por aunque sea uno por uno. Es básicamente lo que está haciendo. Y saben qué, que también las personas, Shirley, tú le vendes la visión, y hay otros que ya vienen con la visión, y esos son los que más rápido hay que aprovechar, que es como el hombre que nos acepta las YTC para pagar membresías en un crucero, en el cual yo estoy reservando, tú estás reservando, aquí Claudia está reservando, muchos están reservando, y que nos vamos a ir, pero yo no he sacado dólares en mi bolsillo porque siempre me han aceptado YTC. Entonces, ahí es donde yo, con esa emoción, como yo no voy, cuando la gente me escucha a mí, exacto, cuando la gente a mí me escucha hablar de esa emoción con la que yo estoy aprovechando esta moneda y no diciendo, miren, y les comparto, y gracias, Shirley, por compartir todo esto. Yo les voy a compartir algo más de una experiencia de una persona que me llamó muy molesto porque él había comprado, había invertido en YTC, no sabe, y nadie le quiere comprar las YTC, y esto es una estafa, y vas a ir presa, van a ir presos, y esto es una estafa, y esto no funciona, y a mí me ofreció una cosa, y eso no es, y yo le dije, ok, esto es una porquería, porque así decía el hombre, es una estafa, eso no funciona. Eso es una palabra típica cuando te llaman por el tema de las monedas, te digo, al menos a nosotras, ¿eh? Sí, sí, entonces yo le dije, bueno, está bien, a ver, ¿cuánto invertiste? No, que yo invertí, no me acuerdo si fue el de 100 o el de 200. Entonces, yo le dije, ok, está bien, transférmela, y yo te doy los 200. No, eran 100 dólares, pero yo te doy los 100. Transférmela. No, pero ya vas, pero espérate, ¿cómo que me vas a dar 100? Bueno, pero tú no puedes pedir ganancias de una porquería, de algo que no funciona, de una estafa, de algo que yo voy a poder ir preso, todos los que estamos aquí. O sea, te voy a dar lo que invertiste, no perdiste nada. Es más, te voy a dar 200, ahí fue cuando le dije 200, como para que no sientas que, ¡ay, que perdí! Te voy a dar más de lo que te pudo haber dado el banco con tu dinero ahí guardado, esos 100 dólares lo hubiese metido al banco, te voy a dar más, te voy a dar el doble. Dale, transférmela después, transférmela. Transférmela, ¿tú no dices que es una estafa? Transférmela después. No, pero no, por lo menos dame 4.000, 4.000 de una estafa, de algo que no sirve. ¿Tú crees que si no sirve, si tú estás tan seguro que no sirve, es justo que tú me digas que te dé 4.000 dólares de algo que no sirve, ¿tú me harías eso a mí? Bueno, entonces déjame pensarlo, porque no te voy a aceptar 200. Ah, bueno, perfecto, yo no te voy a pagar más que eso. No me llamó más, no me molestó más, pero me vio tan segura, tan firme, ¿sí? Y tan decidida a aceptarle lo que invirtió. Dámelo, sí, no los quieres, dámela, dámela, yo te las agarro, dámela. ¿Dónde te transfiero los 200? Dame la cuenta. Te voy a dar 100 que invertiste y te voy a dar el doble, te voy a dar 200, no más. Eso como regalo. No, pero por lo menos dame 4.000. Oye, ¿y tú a mí me quieres embromar con una estafa? Tú a mí sí me quieres echar una broma de algo que no funciona. Si no funciona, te doy lo que invertiste, dónde tú vas, usas algo o lo tienes y después vas a devolverlo y te lo van a aceptar con el no sé cuánto por ciento que me estás pidiendo, en ningún lado. Así que conmigo tampoco lo vas a conseguir. Te doy de regalo 100 más, porque yo sí las quiero. Pásamela, yo sí las quiero. No me molesto más, no, no, déjame pensarlo, yo te aviso. No, ahí está en el yo te aviso más nunca. Entonces, miren, y con esto paso al otro tema y gracias, Shirley, con lo que tú dices, porque viene muy de la mano de que esto va a depender de qué tanto yo crea, de qué tanto yo estoy tan convencida de que esto realmente es un producto o es una moneda que en el futuro, mira los que están comprando televisores, lavavajillas, como Claudia. Incluso Olga no tiene que salir de tu bolsillo para pagarle dos o tres veces la moneda como él la compró, porque tú puedes buscar a otra persona y esa persona paga por ti y tú le solucionaste. Mi hija, mi hija me estaba escuchando, Shirley, mi hija me estaba escuchando y me dijo, mamá, yo se las compro, dale, yo le doy los 200, porque cuando me escuchó tan emocionada, a mí tan seguro, porque ella tiene monedas, pero ella ha pagado membresías de los cruceros con sus monedas, ella sabe, ella ya está recibiendo el resultado y no quiere que se le acaben. No, yo pago los 200, no los pagues tú, los pago yo. No, pero el hombre no quiso. Ay, pero llámalo, insístele. No lo va a hacer, no lo va a hacer porque se dio cuenta que está mal, está caída y la mata, o sea, está mal, está mal, se va a dar cuenta, se dio cuenta de que, oye, no, yo como que estoy, lo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, ahora sí, tú me dices, mira, esto es una emergencia, salud, herida, y no, las voy a dar en lo más bajo porque, ok, este, mira, toma, vamos a conseguirte que te la venden en tanto, pero gíste que va a venir aquí, y también lo colocan en el chat, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 10, 15, no sé. Yo los agarro y les digo, mira, sí, está dando ese precio, dámela. O sea, ahorita no puedo comprar más, yo estuve comprando, pero ahorita no puedo comprar más por la situación que ya les había comentado algunos, que tuve una situación de salud con mi hermana, pero, wow, si ustedes tienen la posibilidad de cuando alguien les llegue y les diga eso, cómprensela, cómprensela, ¿sí? Bueno, vamos con otro punto entonces a mostrarles, ok, este es el marketplace. Yo les comentaba a ustedes que el, este es el de Panamá, ok, como verán, como verán, no, este no es el de Panamá, déjenme colocar aquí un lado de Panamá. Ok, este sí es el de Panamá, ok, para que vean que yo también estoy en cero, ¿no? Hay unos audios abiertos, ok, ya. Entonces, ok, este es el de Ciudad de Panamá, este, que está en cero, fíjense, nada más, hay dos publicaciones. Entonces, voy a decir, bueno, ¿qué voy a ofrecerles yo aquí? Bueno, en principio, he estado, he estado a estos clientes que están aquí, que son clientes, los llamé porque, por supuesto, les aviso, ¿no? En qué estoy haciendo y les dije que iban a estar en tres plataformas digitales donde seguramente ahorita estamos comenzando, es el marketplace de la cooperativa donde él tiene un anuncio. Y ya tenemos un marketplace y ya tenemos una casa de cambio y ya tenemos también un directorio donde puede conseguirlo, donde él puede conseguir a toda nuestra comunidad. Ah, bueno, sí, señor Alga, no hay problema, colóquelo allí, cualquier. Obviamente hay que mejorar las imágenes. Como decía Gabriel la semana pasada, las imágenes es importantísimo que estén bien, bien, que estén bien, pues, que estén bien nítidas y que estén con una buena medida para que se vea bien. Pero esto está, esto lo tomé hace una semana, ¿ok? Entonces, ¿es un trabajo que hay que hacer? Sí. Gracias, Beatriz. Carlos Valera también nos ofreció lo mismo y lo felicito tanto a Carlos como a Beatriz por lo que están haciendo, que ellos están ofreciendo colocar banner gratis en sus plataformas. Yo les voy a mandar unos banners, le dije a Carlos, no me ha dado tiempo porque he estado full, pero yo le voy a mandar unos banners de una clínica que es la que estamos trabajando ahora, la clínica que la cerré por las páginas blancas y que va a ir acá también y les voy a mandar eso, porque ellos también hacen teleconsulta. Sí. ¿Le puedo compartir por acá? Claro, claro, amigos, claro, buenísimo. Para eso estamos aquí. Bueno, vamos a ponerlo al grupo para que, o sea, la idea, volviendo al concepto con que empezamos la reunión. Sí. Lo primero que tenemos que fortalecemos somos nosotros mismos, publicando nosotros mismos. Entonces, bueno, a la hora de esta plataforma ya el documento, a pesar de que está en el grupo, se los reitero por este canal, porque inicialmente lo pensé fue solo para Venezuela, o sea, venía dándole la prioridad a los directores de Venezuela, pero no veo el por qué no podamos fortalecernos, sobre todo nosotros, las unidades y etcétera. Entonces, se la voy a compartir por aquí. Allí te doy un tip, Carlitos, ¿cómo estás? Acá hay muchísimo venezolano, muchísimo venezolano, que tú trabajes o que trances con monedas desde allá y que se las trasladen acá y vengan a comprar y recojan dinero, la plata, ahí se la dejo. Guau, ciertamente, como, claro, buenísimo, buenísimo, van a la tienda, mira, y ajá, ¿y qué hago con estas monedas? Bueno, te voy a dar la dirección en Bogotá, donde te las van a recibir, y tú puedes llevarte ahí televisores, lavadoras, no sé, cafeteras, paraguas, los vendes y ya tienes el dinero de efectivo. Genial, genial. Y también Beatriz nos está ofreciendo en Neiva y en Buga, tener los banners. Bueno, los vamos a pasar, créanme, porque yo voy a empezar a promocionar a muchos anunciantes que ya estoy hablando para colocarlos en estas plataformas que ofrecen servicios internacionales. Por ejemplo, los de la clínica, ellos tienen teleconsultas. El peluquero, él envía productos especiales internacional, envía a Colombia, envía a Guatemala, envía a México, no envía a todos los países, pero tiene socios en esos países y envía. Entonces, perfecto, perfecto, buenísimo. Dice, Beatriz, ¿sabes? Desde Neiva, una chica venezolana le entregué dinero en Venezuela por su white, dice, imagínate, imagínate. Eso es lo que necesitamos. Somos una comunidad y es aquí donde viene la palabra de cooperativa. Cooperamos, cooperamos unos con otros y cooperamos y participamos entre todos para construir esto, pero yo no puedo construir algo de lo que yo no creo, como le pasaba a Shirley. Ella no podía seguir construyendo ni invictando y aun cuando ella daba, hacía los videos y hacía las imágenes, todo, aún le faltaba más convicción. Y solo cuando entonces ella empezó a creer más en esto, fue cuando entonces estalló, ¿sí? Y creo que eso es lo que pudiera estar pasando del por qué no ofrecer más estas plataformas digitales. Quizás porque no hay la creencia o porque no se entiende. A lo mejor yo creo mucho en el producto y estoy casada con la cooperativa, pero no lo entiendo. Y no hay nada que puedas aplicar si no lo entiendes. Y por eso estamos haciendo estas reuniones. Porque si estas capacitaciones, si no las habíamos hecho antes, pues estamos a tiempo todavía de que entendamos cómo sacarle mayor provecho a lo que tenemos en nuestras manos. Entonces, bueno, aquí está el Marketplace. Yo voy a entrar a la oficina para que ustedes vean. Exacto. Para que ustedes vean, por lo menos Silvia, que está nuevecita, y vean cómo se puede entrar, cómo se puede entrar al Marketplace y cómo puedo subir la imagen y cómo la debo subir, ¿no? Yo les dije que iba a ir a paso a paso. Me estoy tardando un poco más, pero yo creo que es importante que nosotros aprovechemos este espacio para aclarar estas dudas, para compartir esta experiencia. Ahora vamos a tener un testimonio también, además del que ya tuvo, Shirley, vamos a tener un testimonio de otra directora que nos va a ayudar muchísimo también y nos va a sacar de muchas dudas, dudas que tienen algunos directores respecto a los banners, ¿sí? Entonces, ok, yo estoy entrando aquí. ¿Me escuchás? Sí, mi amor. No sé si se escucha que mi marido está hablando atrás, porque si no tengo que gritar un poco más. No, ahorita no la estoy escuchando. Ahí entre donde no era. En función de lo que... Bueno, yo creo que llegar a la tienda es un proceso más fuerte, o sea, yo no me pondría en... O sea, Olga Paredes, ¿no? Hablo por mí. Sí. En principio, como dijimos, paso a paso, no puedo saltar a una tienda YTC cuando todavía no pude plasmar el proceso central, que es digital. ¿Sí? Yo no estoy digital. Eso por un lado. Pero por el lado de lo que estaba haciendo Carlos Valera, o lo que creo que Beatriz, o... Acá también hay una comunidad grande de venezolanos y de colombianos, ¿no? Que es lo que más me encuentro en todos lados. Pero también una de las publicidades que podemos hacer gratuitas es que nosotros pongamos los Marketplace, por ejemplo, en Argentina, poner Marketplace de Colombia como publicidad para que la gente pueda acceder. O sea, es una herramienta este banner para llevarlos al Marketplace de otros países. ¿Entendés? ¿Se entiende? Claro, claro, claro. Si yo le dije a Carlos... Un bolazo, un bolazo, Olga. Claro, si cuando Carlos anunció de lo del banner, yo de inmediato le escribí y le dije, oye, Carlos, nada más para Venezuela. ¿Ve? Entonces, por eso mismo, por lo que tú estás diciendo, es buenísimo. Pero me refiero, por ejemplo, poner un banner con el Marketplace de Bogotá, porque está bien el buscador, pero generalmente no... Cuando accedo a Argentina, busco Argentina, no me estoy poniendo a ver... O sea, me pongo a ver de curiosa, pero no porque sea una... O sea, brindar un espacio de publicidad de cada uno de los YTC units que hay ya activos para promocionar los otros, ¿no? Entre otros que también quieran... Se puede hacer ese intercambio. O sea, si vos lográs venderle una publicidad en Venezuela, pero el señor quiere aparecer acá en la Argentina, también tener esa posibilidad, ¿no? De poder estar confiados de que si vamos a hablar con un licenciatario que tiene YTC, podamos compartir económicamente el tema. Porque yo creo que también pasa eso, ¿no? Que se cierran a compartir. O sea, no, este es mi espacio, bueno, yo quiero cobrarte esto, para lo que vas a tener, como algo entre todos y para todos, pero que también tenga una posibilidad económica, tanto para aquel que lo vende en Venezuela, para Argentina, y viceversa. ¿Entiendes? Claro. Ahora, Beatriz dice algo acá, ¿no? Que dice, bueno, pero si colocamos en el banner, nos lo van a bajar. ¿Qué es lo que no se pueden colocar en los banners? En los banners, de hecho, hay directorías que han bloqueado, porque han colocado... Creo que le pasó a alguien de aquí del grupo, le pasó... En Argentina pasó, de hecho. Darío me preguntó, estuvo bloqueado por 72 horas una... A ustedes también, ¿no? Estuvo bloqueado... A ver, Shirley, comparte aquí por qué estuvo bloqueado, para que entiendan. Sí, oiguita. Lo que pasa es que mucha gente, por ejemplo, pone enlaces con... No sé si exactamente lo que estoy entendiendo yo. Es sobre la, por ejemplo, información... Una información que no tiene nada que ver con lo que dicen... O sea, publicidad engañosa, uno. Uno, nos ha pasado. Dos, nos ha pasado con venta de monedas, ¿sí? Porque nosotros invitamos a toda la gente a que la gente compre, pues... Porque el negocio también está en que vendas las monedas cuando llegan a la tienda o cuando compran un producto. Sí, entonces nos ha pasado que tenemos que denunciar. Ahora, obviamente no podemos poner los productos de GDC ni los productos de Hielo a través de la... Exacto. De la... Porque es que eso es un harakiri, porque tendría que yo aceptar a toda la gente y ese no es el objetivo. El objetivo es que sean negocios. O sea, que tráigase a los empresarios, ¿sí? Y sí, denunciamos porque eso es... De hecho, había uno que vendía la moneda incluso hasta más barato de lo que compró. A 0,0001, si no me equivoco. Y está prohibido eso. Y era como una forma de burla, porque, o sea, definitivamente esa persona no entendió. Ahora, ¿qué hicimos nosotros denunciar? Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mínimo tres o cuatro denuncias. Es decir, pedirle a otras personas, entra a mi directorio de... Perdón, a mi Marketplace o al Marketplace básicamente y debes denunciar para que en dos o tres, creo, ya te desaparecen la publicidad. Pero tienes que saber, hay un cajoncito en la parte derecha donde tú puedes poner que... ¿Por cuál fue el motivo? Porque tú no puedes denunciar por denunciar. Tienes que tener una base principal para... Sí. Ahí salen los motivos, ¿no? Y no solo le bajan la publicidad, sino que la bloquean por 72 horas. Olguita, no, me refiero a lo siguiente. Sí, ese caso se presentó mucho y lo hablamos nosotros y fuimos las que también propusimos eso, del bloqueo, pero a la persona que está haciendo ese tipo de publicidad. No, me refiero a lo que decía Olguita Paredes, que dentro de ella decía poner en su unidad de negocios los anuncios de la unidad de negocios de nosotros en Colombia y viceversa, de allá para acá y de todos los países. Es que eso yo lo hice, o sea, yo lo propuse y dije, pues pongamos... Y lo hice en Miami, hice la intersección entre mi unidad de Miami y mi unidad de Neida y me los bajaron. O sea, no me bloquearon, pero me quitaron los banners. Entonces, a ver, tenemos que usar nuestras propias herramientas también para darnos a conocer, ¿sí? O sea, que vea que esto es grande. Y es más, inclusive puse el mapa de nosotros con todos los puntos para dar a entender que somos una comunidad grande. Hice un banner chévere y que esa unidad estaba ahí en Miami para el servicio de la gente y todo. Y estuvo un buen tiempo. Y después alguien comentó que por qué, que si nosotros no podemos... Esa tontería, no. No, si nosotros estamos pagando por una unidad de negocios, tenemos los espacios disponibles, pues también tenemos que ayudarnos en eso, darnos a conocer, ¿no? Ese es el punto. El otro, sí, claro, son cosas que hay que, ¿cómo te digo?, controlarlas. Pero la idea es eso, de que los banners para ayudarnos dentro de nuestras mismas unidades, bueno, nos sirva para eso, ¿no? Para crecer y darnos a conocer entre todos. Eso podría servir espectacularmente si te pones como empresa, ¿no? Por decirte Beatriz Company. Pero si tú pones con iYellow, por ejemplo, tú tienes 60... O el logo, o el logo de... O 60 se te van a querer colgar y tú no vas a tener 60 banners para cumplir con todos. Entonces ahí se te va a generar un problema, ¿sí? Entonces eso es lo que tienen que medir. No, no, pero claro, habría uno que ver en conversación con la gente y digo, no, tengo tantos espacios de los tantos que tengo aquí... Pero se va a formar una cola muy larga, se va a formar una cola, y entonces va a haber lo que siempre sucede, ¿no? Ay, ¿cómo así? ¿Por qué le dan prioridad a ella? Sí, claro, ¿cómo es tu amiga? Entonces se genera, realmente se genera un problema. Yo creo que somos personas series y, como te digo, personas grandes, no ponernos ya a dejar esas minuciadas cosas infantiles. Sucede, sucede. Yo tengo tantos que estoy haciendo una lista, o sea, que se respira. Sí, pero por eso la compañía, chicas, por eso la compañía decide de que esos espacios son comerciales, son espacios para los anunciantes, son espacios para que el anunciante ahí pueda promover su producto o servicio y colocar ahí, si él quiere colocar ahí, cuánto él acepta en YTC. Pero uno, que es lo que pregunta Zoya acá, si alguien coloca un banner ofreciendo YTC, a ver, no me quedó claro algo, si una persona coloca un aviso por decir venta de YTC, al director le bloquean la unidad, es independiente. El director es el que sube ese banner, es el único que puede subirlo. Entonces él está consciente de que está haciendo algo que no está permitido. Pero cuando la persona, como miembro, que lo registra, él lo puede hacer directamente, es ahí donde tiene que entrar. No, pero estamos hablando de los banners. Estamos hablando de los banners. No, no, los banners, uno no lo va a subir. ¿Cómo va a subir un banner de eso? No, es que hemos visto es dentro de la gente que hace su propio anuncio de venta de producto, es ahí donde los están subiendo. Lo mandas a bajar, lo mandas a bajar. Exacto. Lo mandas a bajar. Lo mandarlos a bajar. Sí, sí, eso que los miembros entran y colocan el logo de YTC o de cualquier otra cosa y dicen, estas YTC las venden tanto, eso se manda a bajar. Y no bloquean al director por eso. Bloquean es con el banner, porque es el director el que subió ese banner, está consciente de que ese banner no puede colocarlo ahí ofreciendo las monedas. O ofreciendo, colocando algo con el logo de Yellow Page o de AYELLO. No. Incluso tú puedes vender monedas, puedes vender Bitcoin, puedes vender las que quieras, pero no puedes vender las de la cooperativa, porque ya las reglas las tenemos desde hace muchos años de no poder comercializar los productos de la misma empresa a la misma empresa, porque eso, créeme que se genera un problema, ¿no? Eso ya a nosotros nos ha pasado aquí en Bogotá, que porque no podemos poner las directorías, no se puede, eso no se puede hacer definitivamente. Se puede apoyar, sí, por ejemplo, trabajar a través de las redes sociales como partner de, por ejemplo, si estás en Panamá, busca nuestros partners de Panamá, busca nuestros partners de Chile. Eso sí, eso sí se puede hacer, por supuesto, y eso es un golazo para todos nosotros, claro. Claro. No es colocar el logo del director, sino, como dices, Shirley, te invitamos a visitar y busca nuestro partner, sí, eso sí. Y eso sería un buen apoyo, muy buen apoyo. De hecho, con lo que está haciendo Carlos, que comentaba de, de, de colocar en los banners de Colombia, igual Beatriz, buenísimo, buenísimo. Ok. A ver, vamos a mostrar esta unidad, ok, vamos a mostrar esta unidad de una persona, ok, que es director de la unidad de YTC, pero no tiene otra directoría, ni de IGLO, ni de GDC. Ok. ¿Vamos bien? Cuando tenemos otra directoría, nos apalancamos buenísimo y todo lo demás. Pero este es de un director que, si ustedes ven, si yo me voy a zonas, ok, no tiene ninguna otra unidad, ok. Solo tiene la unidad de Ciudad de Panamá, ok. No, no tiene más nada. Solo tiene la unidad de YTC de Ciudad de Panamá. A ver, ¿qué es lo que tiene este director para, para trabajar? Vamos a ver, porque me han salido con preguntas que yo no, no las supe, pues, por supuesto, hasta que pude entrar a esta oficina. Vamos a ver, tiene todo igualito, su factur, su referencia, su zona de espera, solicitud y lista de factura. Esto es migración de códigos, no, ni extender códigos, obviamente no, porque no tiene códigos, pero vamos a ver el acceso a las herramientas especiales. Cuando esta persona entra al acceso a las herramientas especiales, es igualito como si tuviera la de Aigelo o las de GDC. Para entrar a los webinars, sus estadísticas, soporte. Vamos a ver qué tienen en e-learning. A ver, en e-learning no hay nada, ok, no hay nada. Las de GDC no tienen nada. Vamos a ver qué tiene, entonces, al lado que me dice base de datos, ¿sí? Si yo entro aquí y me dice que yo tengo Ciudad de Panamá, de selecciono productos, vamos a ver todos los productos que están en Ciudad de Panamá, y de qué quiero ver yo, de qué directorio, bueno, de Aigelo. Entonces, yo le doy buscar y me sale la base de datos de todos los clientes que están en Aigelo en Ciudad de Panamá. Y esta persona no tiene una unidad de Aigelo ni de GDC, solo tiene la unidad de YTC. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, esta persona puede trabajar con esta base de datos, llamando a estos clientes para ofrecerle los banners. Si no lo hace el director de Aigelo, no le ofrece los banners de estas unidades, esta persona puede llamar y ofrecérselo, regalárselo, hacer lo que crea conveniente. ¿Bien? Vámonos entonces, vamos a devolvernos, y vamos ahora a entrar a la oficina de la licencia, porque esta es la oficina como miembro. Ahora vamos a entrar a la oficina de la licencia, que es donde dice Acceso. ¿Ok? Si entro aquí, donde dice Acceso. ¿Ok? Voy a entrar aquí, me está diciendo mi información corporativa, súper importante. ¿Ok? Que yo, Shirley, y gracias por el video que hiciste, es muy bueno sobre cómo subir los banners. ¿Sí? Muy bueno, muy bueno. Que lo colocamos en el grupo de directores, por eso no me voy a parar mucho a esto. Vean el video, y el video está bastante claro. Pero, ¿por qué yo les muestro esto? Porque hay gente que dice, no, pero la gente entra al Marketplace o las páginas blancas, y no me ven, no ven mis banners. No, porque es que cuando le compartes el banner sin la ciudad, sin la ciudad, le estás mostrando el Marketplace global. Y tienes que filtrar entonces por país y todo, pero no te van a salir los banners. ¿Por qué? Porque aquí lo interesante es que tú promuevas el link de tu plataforma, el link de las páginas blancas de tu ciudad, del Marketplace y del exchange. Esto es lo que nosotros tenemos que promover. Este link, este link por las redes sociales, mándalos por correos, mándalos por las páginas blancas, mándalos por WhatsApp. Te invito a que entres a este Marketplace. Te invito a que formes parte de este Marketplace. Te invito a que conozcas a la gente de nuestra comunidad a través de las páginas blancas. Es promover esto y se incluye, sí, se posicionan los buscadores. Ya vamos a tener un testimonio sobre eso. Entonces, fíjense, ¿qué encuentro yo en el Marketplace? Solo encuentro para vender los Windows. Los Windows. ¿Cuáles son los Windows? Si yo me voy al Marketplace, ¿cuáles son los Windows? Los llamamos Windows a estos espacios. A estos espacios que son estos tres que están acá arriba y estos tres que están acá abajo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me ofrece a mí, lo que me ofrece a mí el Marketplace. ¿Cuántos Windows puedo tener? Bueno, me vienen 40. 40 Windows. Se han usado 4 y me quedan 36 para usar. ¿Ok? En el video que mandó Shirley, muy claro, me dice cómo puedo subir las imágenes, cómo puedo colocar la fecha. Es súper, súper importante eso. ¿Cuánta plata tengo yo en 40 banners? Saquen la cuenta. Si los chicos venden en 15 dólares. 600. Ahí está, amigo. Usted siempre tan rápido en los números. Me encanta. Imagínense. Ya, ahí tengo 600 dólares. Listo. Tengo 600 dólares a 15 dólares. Ponte que los quiero dar a 10, pues, para que sea 30 por los 3. 10 en el Marketplace, 10 en el Exchange y 10 en las páginas blancas. Ahí tengo plata para pagar la tarifa mensual de los 12 dólares y la mensualidad si no la tengo anual. ¿Cuánto tengo en el Exchange? A ver, en el Exchange tengo más productos. Tengo el Windows y tengo el Cinema. Vamos a entrar al Exchange. Vamos a entrar al Exchange. Este no es. A ver, a ver, a ver. Creo que es este. Aquí está. Este es el Exchange. Aquí tiene un banner, pues, mucho mayor. Y este es el que yo a todos los miembros business, yo se los muestro. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa saber en cuánto está la moneda. Todos los lunes la gente entra al Exchange a saber en cuánto está la moneda. Todos los lunes. Entonces, la gente tiene que ver estos espacios que cuando yo le dé clic me lleve a la página web o me lleve al anuncio o me lleve a las redes sociales. Mira, son unos espacios, de verdad, con un cinema, una pantalla súper atractiva. Entonces, ¿qué veo después de los Windows? También trae Windows. Entonces, ¿quiénes me van a ver acá? Toda esta gente que entra a publicar y a vender sus productos, ¿sí? Son los que me van a ver. A ver, ¿qué otro producto tengo aquí? Yo le voy a comprar a esta persona. Voy a entrar a comprarle. Miren. Cuando entro a comprarle, también tengo otro banner para vender. Aquí están. ¿Dónde son esos? ¿Cuáles son esos banners? Bueno, vamos a buscarlo. ¿Dónde estaba yo? ¿En la oficina? Aquí. Aquí. Son. Ustedes pudieron ver. Aquí está. En el cinema, que es el grande, pudieron ver estos tres clientes. ¿Ok? Yo le doy cinema. Y aquí están los tres clientes. ¿Cuántos me dieron? Aquí dice que tengo 21. Serían. Tengo 18 disponibles. ¿A cuánto los voy a vender? Al precio que quiera. ¿Ok? ¿Cuánto? Me da también Windows. ¿Cuántos Windows? Bueno, los 39. Dice aquí. Yo no sé por qué me varía de uno a otro. No sé si Chico tiene más experiencia en esto. Y los slides. ¿Cuáles son los slides? Estos cuadritos que ustedes ven aquí en el exchange que sale aquí. Cuando la gente le va a dar compra. ¿Sí? Y cuando le va a dar compra. Yo me he dado cuenta que incluso a veces te ponen más. Porque yo agrego más y me salen más. Y nunca me he quejado porque me pongan más. Porque es ilimitado. Y qué bueno que llegaste a ese punto. Mientras más coloques. Más te van a ir poniendo ahí. Porque te los van reponiendo. Te van reponiendo. Y siempre te van a ir reponiendo. Porque no tienes un tope. No tienes tope. Siempre vas a tener ahí. Espacios y espacios. Espacios y espacios para vender. A ver. Nunca voy a mandar un ticket por eso. No te preocupes. No, ¿verdad? Yo eso lo había escuchado cuando se creó esta unidad de negocio. Que fue lo primero que dijo Viriato. No compran productos y es ilimitado. Pero fue cuando empecé a ver que tenía 40. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Ahora vos lo estás confirmando que no hay límite. No hay. Porque esos 40 por un mes. Pero al siguiente mes yo puedo tener otros diferentes. Otros clientes diferentes. A ver. El espacio es para que yo tenga en un mes. Tengo el tope de 40. Pero el ilimitado es la cantidad de espacios que me dan a mí. No de colocar yo ahí. Para colocar yo ahí durante el mes. Tengo para colocar. Ponte tú 40. Shirley, tú una vez colocaste creo que en un ebook. La cantidad de espacios que tengo en, vamos a decir, en este, en el exchange. Pero no lo recuerdo. Sí, pero yo me he dado cuenta que cuando más uso. Es decir, yo he puesto más y me da más. O sea, yo dije. Mi amor, te dan más, te dan más espacios para tú publicar. Pero cuando los publicas, ¿puedes publicar en un mes los que quieras, la cantidad que quieras? ¿O tienes un límite? No, 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 no. Ah, perfecto. No hay límite. Claro, porque si no sería contradictorio. ¿Viste lo que me decís? Porque no. No, no. Si tengo límite. La fecha. En la parte derecha te sale la fecha y tú dominas el tiempo. Así que no pasa nada. Sí, lo que pasa es que como dice Beatriz aquí. Para mí esto, lo estoy usando, estoy nueva en esto y por eso preguntaba. Porque fíjate, Beatriz me dice que ella tiene 18 de cinema, 40 de window y 20 del slide. Entonces, cuando tienes esa cantidad, es la cantidad que puedes colocar en el mes. Esos códigos, esos espacios. Pero te van a colocar más y en el mes puedes colocar incluso hasta 100. ¿O es lo que yo tengo en el mes para colocar eso nada más? Yo he puesto varios, Holgita. No he medido el top completo. Nunca lo he medido completo del top, top, top. Porque cuando se me vence, por ejemplo. Si no, ¿cuál es el sentido? Que tenga ilimitado algo. No, pues obviamente es el negocio. Tú no puedes regalar. Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, aquí es yo. Depende de la empresa. Yo tengo una empresa de ropas de baño. Que él pagó todo el año. Todo el año. Entonces, yo no lo puedo quitar. Él le aparece todo el año completo. Él tiene que estar por todo el año ahí. Exacto. De hecho, primero compró tres meses. Y después me llamó que ya habían comprado ropas de baño. Y me dijo, yo puedo comprar todo el año. Y claro, se lo puse todo el año. Y más, le dije que le regalaba tres meses más. Para que no tuviera problemas. Ok. Claro. Mi confusión venía por lo mismo que está diciendo Zoe. Yo veía aquí, bueno, tengo tres que usé. Me quedan 18. Pero si yo coloco entonces otro más, entonces me van a... Vamos a hacer la prueba de una vez. ¿Les parece? Vamos a ver si yo coloco uno. A mí me gusta ir probando de una vez. A ver si lecciono. Ajá. Quiero aportar algo que debemos también definirlo. Es cuando uno selecciona el calendario de tiempo para ese no es necesariamente un mes. Qué pena con ustedes. Ahí el calendario yo lo he puesto. Yo lo he probado en Neida y en Miami. Donde lo ponía por 15 días. O sea, es que en este tipo de publicidad nosotros tenemos que aprender que no son por meses que se vende. Por eso les decía ahora al rato, en todo lo que yo estoy viendo y en Estados Unidos, que se usan mucho estos espacios, se venden hasta por minutos. Y cuando uno tiene un espacio, un banner de esto, Olguita y compañeros, que tenga ese link directo a otra página, wow, eso es un dineral que se paga ya. Porque no todos muchas veces ofrecen eso, sino simplemente un banner dando los datos de la empresa y no tienen link. Entonces, fíjate aquí, ahí estás en el calendario. Si tú quieres, puedes seleccionar una semana. Tú puedes seleccionar. Ya estoy seleccionando una semana. Ahí coloqué el 31 de marzo. Lo estoy haciendo en vivo. Lo estoy haciendo en vivo para salir de dudas porque me gusta salir. Y te lo tomo. Y eso va a salir en ese tiempo. No necesariamente, véanlo, ahí está. Ok, aquí me salió, aquí me salió y me dice que he usado, pero, ok, ok, ya voy, pero aquí me dice, hay un eco ahí, pero aquí me dice ahora que usé 4 y me quedan 18 y me quedan 18. Déjame refrescar entonces, me voy a la página, déjame ver, este, vamos a ver, ya va, a ver, vámonos a ese, hay de dónde lo subí, fue en este cuadrito, ¿no? No me acuerdo dónde, a ver, lo subí en el slide, ok, en el slide. Ok, ya te digo, Silvia, vamos aquí a refrescar, ok, ya me salió aquí, aquí están, ok. Ahora me voy a ir a ver cuántos me quedan y me dice que tengo 4 spots y que me quedan 18. Entonces, es aquí donde yo decía, a ver, a ver, ¿qué dice Zoe? Abre el micro. Es 4 de 18, 4 de 18, o sea que me quedan 14. Son solo 18 y como tengo 4, entonces me quedan 14. Esto es por mes. Cuando me dicen que es ilimitado es porque yo puedo pedir la cantidad de spots que yo quiera entre el exchange, el marketplace, los que quiera y, este, pero para vender estas cantidades de espacios, porque son espacios que no se pueden colocar 100 espacios ahí porque no hay, en el sistema no tiene 100 espacios ahí para una persona, para muchas personas, sino que hay un límite. Sí, no es que yo voy a agarrarme, voy a ir a una feria y voy a colocarse en la feria y 200 están, yo voy a poder colocar los logos de los 200 están. Ahí está, Erika Valera lo confirma, son 152 por mes. Pero esos 152 son el global de todos los banners, Olguita, de las 30. Entre el marketplace, el exchange y el. Y la sola. Exacto. Nunca los usas todos, nunca puedes ponerlos todos, porque por las fechas nunca vas a, o sea, a mí me ha pasado porque yo he tenido muchos banners en algún momento, no he tenido ningún problema, no se caen porque las fechas son las que determinan el tiempo, ¿sí? Ahora, nunca llegas a llenar todo, excepto que seas un re archimega vendedor, que como recién acabo de empezar la moneda hace dos años, eso todavía no ha sucedido. Pero va a pasar como lo del edificio de Olga, que va a haber un momento que te vas a poner el precio y vas a darte el lujo de ganar. Voy, sí, voy a borrar esta imagen que acabo de subir. Chirly y todos, por eso el, tú lo puedes usar si tú vendes es menos tiempo, como lo acaba de hacer Olguita, tres días, una semana, 15 días, y te pueden subir los 18 de una vez en el mes. Sí, ahora bien, lo que pasa es que nosotros estamos hablando siempre en un mes y no necesariamente. Lo puedes hacer en un día, los 18 los puedo subir, como dije, me voy a una feria y hay 18 están y subí los 18 banners de todos esos están aquí y ya cubrí el mes. Los días, por semana, por día. Por día, por lo que quiera, por todo el mes, esa, y luego eliminar, bueno, ya lo eliminé, ya lo eliminé, pero fíjese. Se elimina de ahí. Sí, ahora una cosa, fíjese algo, vamos a ver, estamos viendo cuántos tenemos, pero cuántos hemos colocado, apenas aquí hay tres, la tarea está en que toda esa cantidad que tengo, a ver si yo los voy a colocar y a vender, es ahí el reto, es lo que queremos. Pero una cosa, precisamente para que te quede el espacio, mira, arriba te dice ya tres, es que estemos revisando que cuando el tiempo se venció de esa publicidad hay que borrarla, y entonces es ahí donde recuperas el spot, claro, porque si tú lo dejas, eso no sale en el portal porque yo lo hice, no sale, pero me queda aquí el espacio ocupado. Pero tú puedes rehacer una negociación que me pasó con las ropas de baño, la chica me, la chica me compró tres meses, y después del cuarto mes, ella el cuarto mes me llamó y me dijo, Shirley, necesito la misma publicidad, entonces, ¿para qué la vas a borrar? Porque tú puedes renegociar. Ah, no, eso es aparte, pero si estás hablando de alguien que por lo menos sea simplemente por un tiempo prudencial, es que te dice, ah, no, dentro de dos meses que saque otra promoción, te lo vuelvo a comprar, tú lo borras para que te quede espacio para seguir subiendo más. Y así se gana más. ¿Para qué dejarlo ahí? Si de todas maneras va a ser otra cosa. O sea, ese fue muy seguido, Shirley, te compraron tres meses y al cuarto mes ella quiso seguir, ¿correcto? Chévere, ese se deja, pero si yo este que tengo ahí, ese abogado, por ejemplo, ah, no, mira, ahorita voy a parar, en dos meses lo retomo, bórralo. ¿Por qué? Porque te deja el spot. Ya no tengo, ya no tengo quince disponibles, sino que tendría dieciséis. Exacto. Ok. Ahora, alguien tenía una pregunta, creo que era Silvia. A ver, Silvia, ¿cuál es la pregunta? Puedes abrir el micro si quieres. Es lo que ya dice es cierto. Ajá. No sale. Si está vencido, no sale. No, no sale, no se ve, no se ve el banner. Si está vencido, el banner no lo vamos a ver, porque está vencido, no va a salir. La pregunta es, bueno, yo estoy pagando ahorita recién el YTC por mes, ¿no? No sé si es por eso. Pero, por ejemplo, yo estoy probando y he probado con dos, con dos oficiantes que uno es suplementos. Bueno, el de suplementos solamente estoy colgando ahorita. Pero me ha salido, no me da la opción para pasar, por ejemplo, el mes completo. Por ejemplo, yo inicié con esa directoría un veintisiete. Y yo me doy cuenta que, por ejemplo, si quiero colgar algo, solamente hasta los veintisiete. No me marca habilitado el mes completo, ni tampoco para hacerlo por un año. O, por ejemplo, a más tiempo que no sea un mes y la fecha tope de mi veintisiete. Hago una pregunta, Silvia. ¿Lo estás pagando mensual la unidad de negocio? Sí, sí, lo estoy pagando mensual y por eso le estoy preguntando a Olguita. ¿Esto te limita? Porque... Claro, claro, porque puede venir otro director que la tome por todo el año y le va a quedar ahí. Entonces, una publicidad de la cual él no se está beneficiando, ni me está cobrando, ni... Ya, tengo la solución, cómprate el año. Sí. Lo sé, lo sé. Por eso es que estoy preguntando. Bueno, pues, y bueno, pues, en realidad... Porque mira este, mira este, Silvia. Este va a estar hasta el treinta y uno de diciembre. Tiene todavía más de medio año. ¿Ve? Y me da la posibilidad. Ahora, si esta fuera de mes a mes, entonces me va a limitar, porque me va a decir, bueno, te beneficias de esta venta mientras estés activo. Claro. Y otra consulta con relación al ejemplo que mostraste, en que si una persona tiene solamente la unidad de YTC... ¿Qué es esta oficina? Así es. Tiene acceso a visualizar en las páginas blancas la base de datos. Vamos a verlo. Vamos a ver. Ajá. Sí, eso fue lo que vi. Pero, por ejemplo, quien tiene YTT y quien tiene una directoría de otra parte, o sea, no puedo ver yo la misma base de datos. Entonces, yo quisiera saber por qué, o sea, por qué eso... Bueno, creo que debería de estar habilitado también, porque no todas las personas que tenemos una unidad de YTC tenemos esta ciudad, por ejemplo. No, la de White Pages no podría, porque eso hay una ley mundial, que es la ley, ayúdenme colombianos, que yo no sé esa ley, no me acuerdo. De protección, de protección de datos. De datos, eso. No me acuerdo, no me acuerdo. No, no, o sea, lo de los oficiantes, la parte que tú, Olguita, hace un momento dijiste, aquí vamos a ver una unidad de YTC, esta persona solamente tiene una unidad de YTC, y aquí es donde pueden ver el... Aquí está, lo estoy colocando en la pantalla. No, 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 ella se refiere a la base de datos que compartiste, es que eso lo tenemos en todos los directorios, esa base de datos existe. Aquí está Silvia, mira, te he puesto. De la ciudad, de la ciudad, todos lo tenemos, los de YTC, los de Hielo y los de Unidad de Negocios. Sí, yo la mostré, yo la mostré, en todas me aparece la base de datos de la ciudad. Sí, yo la mostré, esta oficina, hombre, miren, aquí dice director, y luego, si me van siguiendo en la pantalla, luego dice acceso a herramientas especiales. Yo les mostré ahora que aquí está la base de datos, esta persona no tiene YELO, ni tiene YTC, no tiene ningún otro directorio, y aún así puede entrar a la base de datos, compartir, porque siempre se les ha ofrecido que todo el que compre una unidad, cualquiera que sea, comparten las bases de datos. Entonces, los de YELO y de GDC, comparten su base de datos con esta persona, mira, aquí está. ¿La estás viendo? Silvia. A ver, estoy, es que estoy entrando a mi laptop, entonces estoy escogiendo, este, ¿cuál es el director? El director, entras a donde dice director, luego que entras a director, herramienta, acceso a herramientas especiales, y cuando entras a los accesos, a las herramientas especiales, te vas a encontrar con database. Ahí vas a seleccionar la ciudad que tienes, ¿sí? Y le das ver todo de YELO, y ahí te sale todo esto, ¿eh? Aquí, ¿qué información tienes aquí? Te sale todo, que es un anuncio advanced, esto está vencido, le sale el correo, te salen los teléfonos, incluso la dirección, y contactas a este cliente, llámalo, mira, usted está aquí publicado en el directorio de YELO, y nosotros le estamos dando una mega promoción a todos nuestros clientes business, por lo cual usted tiene la oportunidad de aparecer en tres plataformas digitales por este mes totalmente gratis. O sea, algo así, ¿no? Sí, eso, eso no, es que no podía acceder, me quedaba ahí trabada, en la parte de, no, no hacía lección en YELO, entonces por eso es que me, no, me salía vacío, y yo decía, ¿pero a qué se refieren? Entonces, ya ahorita que tú lo hiciste hace unos minutos atrás, entonces ahí ya entendí, pero como lo hiciste, el mismo con YET este, no vi, pero ya ahorita ya me salió en San Borandón. ¡Oh, excelente, felicitaciones, valió la pena la espera! Efigenia también, valió la pena haber entrado a la reunión y quedarse, porque ya vio que tiene toda esa base de datos, a sacar plata, a sacarle plata a esto, para eso estamos haciendo esta capacitación, vamos a sacarle plata. Entonces, bueno, volvemos aquí en Páginas Blanca, el artículo Spot, miren, ustedes se buscan el artículo que ustedes crean que tiene más visita o que hayan hecho algún cliente suyo, y ustedes colocan aquí el número del artículo y luego tienen acá para colocarle entonces también en este artículo, un segundo, voy a bajar aquí, aquí en este artículo ustedes tienen también para colocar o un top banner, saben que es el banner que va arriba, ¿sí? Y le va a salir la fecha y también hay banners laterales y también la fecha de cuando se vince. ¿Dónde veo eso? A ver, Olga, ¿dónde veo eso? Que no sé de dónde me está hablando porque yo soy visual. Ok, entro, hay hielo, me voy a los artículos que son estos que están aquí, vamos a abrir este, vamos a abrir este, este es el top, ok, ahí tienes ese banner, y los laterales son estos cuadritos que está uno arriba y otro aquí abajo, esos también se venden. Este artículo se ha leído 39 veces, entonces, bueno, te buscas artículos que sean muy vistos, que tengan muchas vistas, o empiecen a promover para que sus clientes promuevan mucho sus artículos, tengan muchas vistas y véndanle estos espacios. Al mismo cliente que está publicando su artículo, véndanselo. ¿En cuánto se lo pueden vender? Sí, es un gancho buenísimo. ¿En cuánto ustedes pueden vender estos espacios? A ver, Shirley, ¿en cuánto has vendido estos espacios? Yo estoy regalándolos, pero ¿saben qué? 5 dólares, 15 dólares por esta página con 3 banners. Te coloco aquí arriba tu página web, a un lado tu anuncio y abajo tus redes sociales. Ya está listo. 15 dólares, saqué el pago de mi mensualidad. 5 dólares cada banner son 15 dólares para que estés en toda la página. ¿No les parece atractivo? Es cuestión de cómo, la idea es que siempre le des más beneficio al anunciante. Siempre pensemos más en ello que en lo que nos va a entrar en el bolsillo. Si nosotros pensamos más en ello... Incluso hay un tip, es importante que, por ejemplo, si tú le vendes tres meses, tú le digas, mira, yo te voy a ofrecer tres meses más por haber confiado conmigo y se va re feliz, Olga. Y no tienes el director vacío, sino lo tienes lleno. La persona se va súper feliz porque está pagando un precio y está recibiendo el doble de producto, el doble de impacto y también te da chance para que la gente entre y clique más la publicidad. Y tú le puedes mostrar estadísticamente cuál fue la ventaja, ¿no? Porque esto te redirecciona a los anuncios, por eso es que los anuncios se disparan en visitas. Exacto, exacto. Entonces, fíjense que estos artículos tienen estos banners que son una maravilla. A mí me encantan. ¿Ok? 15 dólares que si se lo agregas... Si no tienes otra unidad, se lo vendes solito. Ahora, si tú tienes otra unidad y vas a hacer una renovación, mire, por su renovación le vamos a regalar tres banners. O le va a salir, en lo que dijo Chirri, tres meses, por tanto. Ahí tienen entonces. Cliente nuevo, mire, usted va a estar aquí, aquí, allá. Imagínate cuando tú le dices a un cliente que va a estar en las tres plataformas, que va a tener banner en el Marketplace, que va a tener banner en el Check, que va a tener banner en las páginas blancas, que va a tener banner en los artículos. Ese hombre, cuando vayas a darle el precio a ese, oye, eso me va a salir un dineral. Porque voy a estar en todos lados. Voy a aparecer por todas partes, entonces me va a salir caro. Pero cuando tú le das el precio y juegas con ese precio y le haces un precierre. ¿Y qué es el precierre? Subes el precio al máximo y vas bajando, vas bajando hasta que le vaya viendo en la cara que tan feliz está por la cantidad que vas bajando. Y cuando le das el precio en que se lo quieres dar, que te va a decir que no, con todo lo que le estás dando. ¿Ven? Preguntas. Y para no embotarlos ya con tanta información, creo que hasta aquí está bien por hoy, porque vamos a llevar ya casi dos horas. Quiero tomarme estos últimos minutos para preguntas. Y me digan qué les ha parecido esto que muchos sabían, otros no, y otros estamos reforzando. Pero es importante que nosotros podamos irnos claros de aquí. ¿Los 10 dólares es por mes o por cuánto tiempo? Por el que tú quieras, mi cielo. Porque es tu unidad de negocio. Tú pones el tiempo. Mira, te lo voy a dar por un mes. Es más, tú puedes colocar la fecha ahí, Zoe. Tú le puedes decir por 10 días. Mira, quedan de marzo cuatro días. Si tú haces tu renovación hoy, estos cuatro días te salen gratis y todo el mes de abril. O sea, tú le pones la fecha por el tiempo que tú decidas. Doblen estas reuniones, no solo los viernes. Ah, bueno, Efigenia. Gabriel, ¿escuchaste? No sé si Gabriel sigue. A Gabriel le toca dar de ahora en adelante las presentaciones de la unidad y los entrenamientos. ¿Verdad, Gabriel? Así que bueno. Ah, Gabriel dijo que sí. Probablemente sí, pero... Me parece que me gusta mucho cómo las da. No, yo aprendo de ti porque la misma broma le echaste hoy a Graciela que iba a hablar en otro idioma. Bueno, es humor. Están todos invitados a la reunión de Graciela en Tindostani. Y a la de Gabriel que va a dar la próxima capacitación de los directores. Bueno, miren, quería darles una novedad y con esto terminamos con una fiesta. Voy a adelantarles algo que no me autorizaron, pero por favor que no salga de esta sala. Gabriel, no le vayas a decir, por favor, a Viriato, a Chía, a Martín, que yo dije lo que voy a decir. ¿Me lo prometes? Está prometido. Ok, si a mí me llegan a llamar la atención, yo tengo aquí 16 conmigo, 15 personas que te van a caer encima. ¿Verdad, chicos? Que si a mí me llegan a llamar la atención, yo voy al grupo de directores y les voy a decir, miren, ¿sabe qué? Gabriel me sopló. Y fue y dijo lo que yo les dije ahí y a mí me llamaron la atención. Es más, si ustedes no me ven a mí más dando reuniones ni capacitaciones, fue por Gabriel. ¿Oyeron? Ya saben que si ustedes a mí no me vuelven a ver hablando de las unidades, ya saben que Gabriel dijo que yo hablé. Miren, estaba comentando, Shirley, cuando estaba hablando de que qué bueno y que los clientes, este, están, están, algunos clientes dicen, no, yo no quiero publicar ahí porque 100% YTC, ¿qué voy a hacer yo con esas monedas? ¿O no creen? Adivinen qué va a pasar. Que ya lo autorizaron, pero que todavía no está en programación, pero ya está autorizado. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Ajá, 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 caliente. Como lo hacíamos antes, que la persona colocaba como el cupón, o el 100% o el porcentaje que quería. Exactamente, exactamente. Y eso viene, está autorizado, más no está programado, ¿ok? Así que no me empiecen a estresar. ¿Qué pa' cuándo, qué pa' cuándo, qué pa' cuándo? Ni, 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 ni Gabriel le va a decir que yo lo dije, así que. Oiguita, oiguita, se me cortó internet y recién dijiste algo que no, me perdí, no sé qué, qué novedad. Te perdiste, es que sí, yo dije una novedad y que si tú no me vuelves a ver más dando estas capacitaciones, fue porque Gabriel fue y dijo que yo lo dije. Bueno, pero ¿cuál es la novedad? La novedad es que está aprobado, más no está programado aún, que van a poder publicar en el Marketplace y aceptar el porcentaje de YTC. ¿Qué porcentaje? No sé qué porcentaje, este, no sé si va a haber un porcentaje que mínimo o si es el que va a vender, coloca su porcentaje como los cupones que decía Beatriz. Pero lo va a haber, entonces ya tú puedes vender tu bicicleta, este, al, al, no sé, al 10% con YTC o al 40% con YTC. Eso me parece genial porque yo te lo dije una vez, que si en una tienda están haciendo, en la tienda física están haciendo eso, ¿por qué no hacerlo en la plataforma digital? Porque en definitiva creo que le va a dar como más tiempo a YTC a que pueda mostrarse, porque obligar a una persona a tomar 100% cuando lo que está buscando es, de repente se va a mercado libre y lo vende y se hace dinero, ¿sí? La realidad es que ojalá el mundo se moviera con criptomonedas, pero la leche, el pan, la carne, todo eso te va a comprar con... Entonces ya no va a costar tanto hacer que la gente se meta al Marketplace. Exacto, más feliz, más feliz. Te cuento algo, te cuento algo, hoy en las noticias... ¡Ey chicos, discúlpenme, 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 ¿a qué hora es la reunión en inglés? Porque veo que está entrando gente en sala de espera que no conozco y falta un testimonio. Discúlpenme, ¿a qué hora es la reunión? Bueno, te digo una sola cosa para cerrar esto que hablaste. Vi hoy en una noticia que el dueño de Mercado Libre está viendo la posibilidad de tomar Ethereum. Entonces, si lo hace Mercado Libre, nosotros lo tenemos que hacer, ¿entendés? De poder flexibilizar la moneda fía con la moneda de YTC. Yo creo que tendríamos más gente queriendo subir cosas al Marketplace. No, ustedes van a ver que esto va a ser maravilloso. Vamos a sacarle provecho y quiero quitarle la broma a Gabriel. Ya saben, si no me vuelven a ver es porque alguno de ustedes lo dijo, ¿ok? Lo preguntaron, lo comentaron, fue porque alguno de ustedes lo comentó, preguntó y me regañaron y bueno, no me ven más aquí. Mire, Erika, mi amor, tu audio, tu testimonio. Vamos a escuchar el testimonio de Erika con algo súper interesante que yo quiero que ustedes vean lo que Erika ha hecho y lo que nosotros vamos a aprovechar buenísimo. Erika, mi amor, te escuchamos. Buenos días. Referente a la noticia que pues acabo de dar, me parece muy buena porque realmente uno se pone a revisar algunos Marketplace y encuentra que ya están poniendo esos porcentajes. Entonces, eso sería como una forma de legalizar algo que ya está sucediendo. Yo les comento algo que me pasó porque me fui a mostrar a una persona pues para que él comprara un banner y yo le dije entre por Marketplace. Entonces, generalmente uno ya tiene la costumbre que entra por la parte superior y de una vez lo manda al Marketplace. Digamos que algo que tenemos que hacer nosotros cuando tenemos una unidad es siempre escribir Marketplace y escribir la ciudad, ¿no? Completo pues para que ellos miren. Entonces, él entró y me di cuenta que estaban posicionados uno de los banners que estaban ahí, que es un optómetra que pues dio unas consultas recibiendo 100% en YTC y está bien posicionado. Él pautó en el directorio de profesionales y está mejor posicionado con el Marketplace que inclusive lo que pasa es que lo jaló. Es la misma, o sea, escribir uno de eso, lo jala y le sale el de profesionales. Entonces, me pareció excelente y la verdad fue que yo me vine a dar cuenta cuando él estaba mostrando pues la opción a él que podía pues de ver Marketplace porque fue una persona que también invirtió. Entonces, me di cuenta que los banners posicionan y pues me tomé la tarea de pues las fotitos que yo le envié ayer y la forma como se puede usar. Entonces... Eso lo comparto en el grupo de los directores para que lo vean. Exacto. Entonces, es buenísimo también pues para las personas que quieren hacer alianzas con los otros directorios porque les va a ayudar a jalar esos anuncios que de pronto no se han posicionado. Entonces, es bueno que igual, inclusive la mayoría, yo creo que directores de YTC como son, nos conviene porque eso nos conviene a todos que puedan subir al menos por uno a tres meses uno poder dar esas opciones de que puedan publicar ahí porque uno, le ayudan a llenar el Marketplace a uno porque si usted va, o sea, hay que ver dos cosas, ¿no? Uno es poder subir productos, pero dos, el negocio está en vender los banners que ahí es donde está la plata como tal que va a tener la persona que compró la unidad de YTC. Entonces, es una posibilidad de darle a las personas porque ellos no están obligados a recibir 100% de YTC, ni siquiera un porcentaje. Como tal, ellos van a hacer la publicidad y lo que van a hacer es aprovechar toda esa base de datos que tenemos, esa comunidad tan grande que tenemos pues para ellos poder mostrar sus productos. Entonces, la posibilidad de ayudarnos entre todos, tanto en los banners, por lo menos de dos a tres meses sería genial. Inclusive, se pueden, para que no suene así como que estamos regalando, por decirlo así, yo sé que Shirley la vez pasada había hablado que ya aceptaba en YTC. Entonces, es excelente porque podemos, entre nosotros, pagarnos con la moneda que sabemos que la adquirimos a un muy buen precio. Un aplauso. Bravo, bravo. Erika, dentro de ese banner, le pusiste como link directo el anuncio de esa persona para que jale así como tú dices. Sí, sí. Sí, sí, señora, le puse eso. Mire, que hay algo que definitivamente nosotros tenemos que ver, que yo digo que esa mentalidad, definitivamente las reuniones, a pesar de que muchas veces uno no entraba, pero las reuniones que hacían aquí en Colombia, María Elena, lo que habla Shirley, tiene, mejor dicho, ella respira todo lo que tiene que ver con la cooperativa. Y que ella dijo algo que me sonó muchísimo, porque pues algunas personas, yo sé que compran un mes como por probar, pero ella dijo, o sea, el valor que tiene en este momento, por ejemplo, mercado libre, o sea, si nosotros trabajamos, porque esto es un trabajo constante, nada nos llega fácil, pero hay que trabajar con constancia, y que nuestras unidades puedan llegar a valer muchísimo dinero, eso sería espectacular. Entonces, de eso, digamos que me acuerdo, y me parece genial. O sea, uno no puede soltar las unidades de YTC, y menos de las ciudades principales. Totalmente cierto, Erika, y por eso la persona que tenía la unidad de YTC aquí en Panamá, se mudó al interior, y me dijo, como usted está tan enamorada de esto, yo la voy a, yo no la voy a renovar, póngase lista de espera, y quédesela usted. Y le dijo, hay como al que le dije que le iba a dar los 200 dólares. Démela. Te dio su billetera, te dio su billetera. Exactamente, yo démela, no lo pensé a ver si, ¿sabe qué? La pagué por un año, es ejecutiva. Entonces, como dice Erika, es así, porque, y con lo del club de viajes, con el club de negocios que viene, con lo de los clubes de viajes, con nuestra moneda, con todo, con todo. Mire, sí, me regaló mucha plata, y estoy agradecida, porque es para mí un cierre espectacular, y con lo que acaba de decir Erika, que esto se indexan las imágenes y todo lo demás. Buenísimo, buenísimo. Así que, les quiero mucho. Realmente, fueron dos horas, pero lo aprovechamos al máximo. Vamos a estar en contacto por el grupo. Le voy a pasar las imágenes que me mandó Erika. Gracias, Erika, por tu testimonio. Chirly, por tu participación. Holguita, por preguntar, y los demás por participar. Realmente, así es como nosotros podemos apoyarnos. Gracias, Carlos y Beatriz, por ofrecer sus espacios para publicar nuestros banners. Lo voy a aprovechar, y eso es lo que tenemos que hacer. Y Chirly, también, que nos ofreció, vamos a apoyarnos entre todos, porque esto va a hacer que nosotros crezcamos. Si a ti te va bien, a cada uno de los miembros de la cooperativa nos va a ir bien. Si a ti te va bien, a cada uno de nosotros nos va a ir bien. Y eso es lo que nosotros trabajamos, en cooperación. Mire, y voy a cerrar porque está entrando la gente en inglés. Chao, chao. Un beso, un beso. Los quiero mucho. Chao, chao. Un saludo.